Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a dar comienzo al seminario sobre convenios para evitar la doble imposición, particularmente el convenio de Uruguay-Chile y Uruguay y Emiratos Árabes. Y tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Luis Eisenberg, que va a cubrir el tema. Adelante, doctor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia, gracias a Thomson Reuters por invitarme a participar en esta charla. Y bueno, como les comentaba Leticia, el tema que vamos a repasar en la charla de hoy tiene que ver con los tratados de doble imposición. Y puntualmente nos vamos a refirir específicamente a los dos convenios recientes, uno no tan reciente desde el año 2014, pero que entró en vigencia en junio de este año, que es el convenio con Emiratos Árabes. Y el otro es el convenio con Chile, todavía no entró en vigencia, pero que es de esperar que en los próximos meses culmine el proceso de internalización por parte de los dos países, y bueno, entre en vigencia también este otro convenio. La agenda que estamos manejando para el evento de hoy es, en primer lugar nos vamos a referir a los convenios para evitar la doble imposición, a los aspectos fundamentales, generales, y luego nos vamos a referir a las cláusulas principales, o por lo menos las que me parecieron de más interés, del convenio entre Uruguay y Emiratos Árabes, y al convenio entre Uruguay y Chile. Con carácter general me parece que este tema es de mucha actualidad, como todos podremos haber visto a través de la prensa en los últimos meses y en los últimos años. El área del derecho tributario internacional, y en particular de los tratados para evitar la doble imposición, yo creo que seguramente es una de las áreas del derecho tributario que más cambios, que han tenido tendencias más marcadas en cuanto a cambios durante los últimos años. No sólo a nivel de la comunidad internacional, sino también en cambios que se han reflejado en la normativa interna uruguaya. Todos estamos familiarizados con cambios respecto de normas sobre intercambio de información, los cambios que tuvo Uruguay en lo que tiene que ver con registro de acciones al portador, cambios que se van a producir a corto plazo en lo que tiene que ver con la normativa sobre precios de transferencia. Fundamentalmente en el caso de Uruguay, un enorme aumento de los tratados celebrados por Uruguay y los convenios de doble imposición celebrados para Uruguay. Partiendo de un momento en la década de los 90 aproximadamente y hasta cerca de los 2000, en el cual Uruguay solamente tenía dos tratados de doble imposición vigentes, o por lo menos dos tratados globales de doble imposición vigentes, uno con Alemania y otro con Hungría, llegamos a un estado actual en el cual Uruguay ya entre tratados para evitar la doble imposición y tratados sobre intercambio de información ya tenemos aproximadamente 30 celebrados, un poco más de 30, y otros tantos que se están negociando y que seguramente van a entrar en vigencia a corto plazo en nuestro país. Entonces es un tema de enorme actualidad que tanto para la administración como para todos los profesionales que actuamos en el derecho tributario, nos implica una gimnasia especial y adaptarnos a una nueva lógica en materia de aplicación de normas, porque ahora hasta esta enorme difusión de tratados de doble imposición, básicamente para asesorar a nuestra empresa o a inversores o para controlar el cumplimiento de ciertas normativas impositivas, y era prácticamente suficiente conocer la normativa interna, la normativa doméstica de Uruguay. Hoy por hoy con esta enorme difusión de tratados de doble imposición a nivel internacional y tratados celebrados por Uruguay, tenemos que considerar no solo las normas internas, normas tributarias internas, sino que tenemos que considerar además cómo influyen en distintas transacciones o en distintas operativas de carácter internacional los tratados para evitar la doble imposición, que en muchos casos afectan la normativa doméstica que podría aplicarse respecto a esa situación. Entonces es una gimnasia nueva y sobre todo en un área en la cual, como les comentaba, y vamos a ver en la primera parte de la charla, está teniendo cambios muy marcados en ciertos estándares que durante mucho tiempo se mantuvieron a nivel internacional, bueno, esos estándares están cambiando, esos conceptos, esos paradigmas están cambiando a nivel internacional y son aspectos que como administración fiscal o como asesores o como empresas vamos a tener que tomar en cuenta para revisar la situación de la empresa. Entonces, respecto a los dos tratados puntuales que vamos a comentar, bueno, decíamos tratado con Emiratos Árabes y el convenio entre Uruguay y Chile, yo creo que son dos convenios interesantes para manejar o discutir por dos temas. Primero, son convenios relativamente recientes, como comentábamos, son convenios con países con los cuales tenemos vínculos comerciales importantes y que es de esperar que se intensifiquen en el futuro cercano. En el caso de Emiratos Árabes, algunos datos habrán leído en la prensa que, por ejemplo, ya vienen desde hace unos años los vínculos entre los gobiernos de los dos estados destinados a promover las inversiones y los intercambios comerciales y tecnológicos entre los dos países. Entonces, en el 2014, para darles un dato, Uruguay estableció por primera vez una embajada uruguaya en el territorio de Emiratos Árabes. Ustedes habrán leído en la prensa que en los próximos meses se planea que haya una visita del gobierno uruguayo a Emiratos Árabes a efectos de tratar de captar inversiones para los proyectos de infraestructura que serían necesarios para este posible establecimiento en Uruguay de la tercera planta de celulosa. O sea que hay vínculos comerciales y es de prever que estos se intensifiquen en el futuro. Bueno, el caso de Chile, también, el caso de Chile es un país con el cual tenemos vínculos comerciales y de inversión ya muy importantes y que posiblemente se van a incrementar. Ayer mismo, en la conferencia de prensa que dio el gobierno, Tabaré Vázquez comentaba que existe la firme idea de entrar en un tratado libre de comercio que se podía estar plasmando alrededor del mes de septiembre de este año. Entonces, también Chile es un país con el cual ya tenemos vínculos comerciales importantes y es de prever que estos vínculos se intensifiquen, crezcan en el futuro cercano. Hay otro aspecto que también me parece interesante de por qué elegir estos dos tratados para comentarlo. Les decía que el tratado con Emiratos Árabes se firmó en el año 2014 y entró en vigencia en junio de este año, por lo menos en su alcance general. Vamos a ver que hay algunas cláusulas que se comenzarán a aplicar a partir del año que viene. El tratado con Chile es más reciente, se firmó en abril de este año, si no recuerdo más, pero tiene una diferencia importante y me parece útil para compararlos. Durante los últimos años, y vamos refiriendo, durante los últimos dos años yo diría, una tendencia importante que se ha manejado a nivel internacional es el énfasis en que los tratados de doble imposición no deben servir solamente para evitar situaciones de doble imposición y para prevenir la evasión fiscal, sino que también deberían ser un mecanismo para evitar lo que conocemos como ilusión fiscal, es decir, prácticas de planificación estratégica, planificación fiscal adoptada por las empresas que si bien no contravengan claramente el marco de la ley, aprovechen vacíos, asimetrías o aspectos grises de la normativa de los distintos países para obtener una mejor carga impositiva. Esta tendencia a tratar de combatir o prevenir este tipo de prácticas, como vamos a ver en unos minutos, se ha plasmado a través de ciertos planes de acción elaborados fundamentalmente por la OCDE, me estoy refiriendo puntualmente al plan BEPS, sobre erosión de bases imponibles y traslado de utilidades, a través del cual se han hecho una serie de recomendaciones a los países, no solo integrantes de la OCDE, sino también a los distintos países de la comunidad internacional. En el Tratado de Chile, una particularidad que lo hace interesante es que varias de las recomendaciones efectuadas por la OCDE en el marco de este plan de acción BEPS, se ven reflejadas en este tratado. Entonces tiene cláusulas especiales sobre limitación de beneficios, sobre ciertas medidas antielusivas, que no encontramos en otros tratados firmados hasta el momento por Uruguay, y puntualmente que tampoco encontramos en el tratado con Emiratos Árabes. Entonces me parece que también es interesante elegir estos dos tratados, que si bien ambos en grandes líneas se basan en el modelo OCDE, de tratado para evitar la doble tributación, en el caso del tratado con Chile presentan nuevas cláusulas, cláusulas novedosas y que no encontramos en el tratado con Emiratos Árabes, ni en general en los distintos tratados que hasta el momento había celebrado Uruguay. Entonces me parece que es una buena instancia para comparar los dos y ver un poco el contrapunto y ver estas cláusulas nuevas que incorpora el tratado con Chile y que seguramente vamos a encontrar en muchos de los tratados que Uruguay celebre aquí en el futuro, sobre todo por este aspecto, como resultado de estos cambios en los estándares, en las recomendaciones en materia de mecanismos para prevenir la ilusión fiscal. Bueno, como les decía, para empezar a ver un poco, entrar en tema, me parecía interesante ver cuáles son los principales objetivos que normalmente identificamos en los convenios para evitar la doble imposición, fundamentalmente en estos convenios globales para evitar la doble imposición. Digo globales porque también vamos a encontrar que los países, además de estos convenios que abarcan la doble imposición sobre la renta del patrimonio en general, muchas veces encontramos convenios sectoriales, por ejemplo, lo que tiene que ver con la navegación aérea, otro tipo de convenios para sectores específicos. No son esos a los que nos vamos a referir en esta charla, vamos a hablar de los convenios globales para evitar la doble imposición sobre la renta del patrimonio. ¿Cuáles son entonces los principales objetivos que normalmente la doctrina ha distinguido en los convenios para evitar la doble imposición? Yo creo que son fundamentalmente tres y el énfasis o la importancia de estos tres objetivos ha cambiado en el transcurso del tiempo como vamos a ver enseguida. Bueno, los tres objetivos son estos que planteamos en la transparencia. En primer lugar, evitar la doble imposición. En segundo lugar, prevenir la evasión fiscal. Yo le pongo elusión con signo de interrogación, pero como les adelantaba, seguramente siempre estuvo presente este objetivo de prevenir la ilusión fiscal en alguna medida y hoy por hoy explícitamente, y lo vamos a ver incluso en el tratado con Chile y seguramente muchos de los tratados que se celebran en el futuro por Uruguay y por los distintos países, vamos a encontrar que expresamente el objetivo de prevenir la ilusión fiscal también es un objetivo importante o central en el marco de este tipo de tratados. Yo diría que hoy por hoy tal vez esté siendo el objetivo central de este tipo de convenios para evitar la doble imposición. Después tenemos un tercer objetivo general de este tipo de tratados que es promover la cooperación entre los estados como forma de poder alcanzar un desarrollo, un mayor desarrollo, un vínculo comercial. Este objetivo también está siempre presente en los tratados a través de medidas que desde el punto de vista tributario o a través de mecanismos de contenido tributario tienden a promover el mayor vínculo, la mayor intensificación de los vínculos comerciales y el desarrollo de los distintos países. Bien. Vamos a hablar un poquito de qué es la doble imposición internacional, brevemente dar un concepto a este tema. Hablamos de doble imposición internacional y puntualmente de doble imposición jurídica internacional en situaciones en las cuales una misma renta o un mismo patrimonio son grabados por dos o más estados en cabeza de un mismo sujeto, en cabeza de un mismo contribuyente y durante un mismo periodo impositivo. ¿Cuál es la causa fundamental de la doble imposición? ¿Qué es lo que ocasiona la doble imposición? Bueno, la causa fundamental es la asimetría de los criterios de imposición que adoptan los estados. Es decir, las diferencias entre los criterios que adoptan los estados para considerar si una determinada transacción, si un determinado sujeto es imponible o es grabable en su territorio. Estas asimetrías son imposibles de eliminar porque, bueno, como sabemos, la potestad tributaria, la potestad de los estados de determinar qué tributos son más adecuados para su sistema impositivo y de crear tributos, es un atributo de la soberanía, eso es un principio que yo creo que en el fondo sigue siendo incuestionable. Los estados tienen la libertad de determinar cuál es el sistema tributario que van a aplicar en su territorio. Entonces, en definitiva, vamos a encontrar asimetrías, diferencias entre los inevitables, entre los sistemas tributarios de los distintos países. La principal asimetría que normalmente se destaca, que es la que originalmente era la principal causa de los criterios de las situaciones de doble imposición jurídica internacional, es la asimetría entre los países que adoptan como criterio para grabar el principio de la fuente y los que adoptan el principio de la renta mundial. Los países que adoptan el criterio de la fuente, como ustedes saben, cada vez menos, entre ellos Uruguay, con algunas limitaciones o con algunas excepciones, básicamente lo que hacen es determinar si una situación, una transacción, un contribuyente, van a ser grabados en su territorio en función de características objetivas de la situación. Cuando digo características objetivas, digo que en estos casos, quienes adoptan el criterio de la fuente para tributar, grabarán una determinada renta, un determinado patrimonio, en la medida de que esa renta o ese patrimonio corresponda a actividades desarrolladas, bienes situados o derechos utilizados económicamente en su territorio, o en el caso de impuestos al patrimonio, que se trate de activos, que es activos localizados en el territorio del Estado que aplica los tributos. Entonces consideran aspectos objetivos de la transacción como criterio para grabar o no. Básicamente graban rentas de fuente local o activos localizados en su territorio y como regla quienes adoptan este criterio de la fuente no graban la renta de fuente extranjera, rentas obtenidas en el exterior, ni tampoco activos localizados en el exterior. Por el otro lado, la otra gran vertiente en cuanto a criterios de atribución de potestad impositiva, son los países que adoptan en el criterio de la renta mundial. En este caso, lo que hacen esos países es tomar no un criterio objetivo para grabar rentas o patrimonio, sino tomar un criterio subjetivo. Determinan si un determinado contribuyente va a ser grabado en función de características subjetivas. Básicamente, si ese contribuyente es residente, o se lo puede considerar como residente fiscal en su territorio. Algún país toma como criterio subjetivo, no la residencia, sino algún otro criterio también subjetivo como la ciudadanía, pero la regla es que se considera que los residentes en un determinado Estado, por quienes aplican este criterio, van a estar grabados sobre su renta mundial. No solamente sobre la renta obtenida en su territorio, sino también sobre la renta que obtengan en el exterior. Entonces, es por eso que se habla en este caso de principio o criterio de la renta mundial. Como ustedes se dan cuenta, tal vez la principal causa de doble imposición jurídica internacional se da por esta asimetría. Supongamos una empresa residente en un país que aplica el criterio de la renta mundial y que tiene inversiones o actividades en otro país que aplica el criterio de la fuente. Vamos a tener ahí una situación clara de doble imposición porque su país de residencia va a grabar la renta mundial obtenida localmente y también en el otro país, y el país que aplica el principio de la fuente donde esa empresa desarrolla actividades, también va a grabar parte de la renta, básicamente la renta obtenida en su territorio. Tenemos ahí una situación clara de doble imposición. Este es el ejemplo clásico, el ejemplo más evidente de situaciones de doble imposición. Sin embargo, también puede darse situaciones de doble imposición internacional entre países que aplican un mismo criterio para la atribución de potestades impositivas, pero bajo una distinta definición. Por ejemplo, para países que aplican, en teoría los dos, el criterio de la renta mundial, puede haber una distinta definición de formación de residencia. Un país puede definir la residencia de una sociedad en función, supongamos, del lugar de incorporación, las leyes bajo las cuales se constituyó esa sociedad. Otro país puede considerar como criterio para determinada residencia, por ejemplo, cuál es la sede de dirección efectiva de esa empresa. Los dos países en ese caso aplican el criterio de la renta mundial, pero bajo distintas definiciones. Ahí pueden generarse también situaciones de doble imposición. Supongamos una empresa que está incorporada bajo las leyes de un país, pero tiene su sede de dirección efectiva en otro. También pueden plantearse situaciones de doble imposición, entonces, entre países que en teoría aplican el mismo criterio, pero bajo una distinta definición. También esto puede darse respecto de países que aplican el criterio de la fuente, sobre todo en transacciones como las que frecuentemente se desarrollan actualmente en el comercio internacional, en el cual tenemos una enorme desagregación de los factores productivos, en el cual podemos tener la sede de dirección efectiva de una empresa en una determinada jurisdicción, activos en otra jurisdicción, en el caso de comercio electrónico, servidores en un tercer país. En esos casos, con frecuencia puede ser muy difícil determinar la renta de esas operaciones en cuál de esas jurisdicciones es la que se generó. Entonces puede haber diferencias, incluso entre países que aplican el criterio de la fuente, para determinar qué parte de la renta de esa operación global debe considerarse de fuente local y por lo tanto puede ser grabada en su territorio. Entonces también entre países que aplican en teoría el principio de la fuente, pueden generarse situaciones de doble imposición para determinar qué parte de la renta fue generada en cada uno de esos países. La doble imposición internacional, esta situación de una misma renta o patrimonio grabada por dos o más estados, desde hace mucho tiempo, desde el siglo pasado, fue detectado como una situación que era negativa, que era contraproducente, que imponía límites al comercio internacional, a los vínculos y al desarrollo de las empresas que operaban en distintas jurisdicciones. Entonces, tomando en cuenta esta limitante o este inconveniente, los distintos países de la comunidad internacional adoptaron distintos mecanismos para prevenir estas situaciones de doble imposición jurídica internacional. ¿Qué herramientas se utilizaron? Básicamente, dos categorías. Por un lado, medidas unilaterales. Determinados países, constatado el problema de la doble imposición internacional y considerando de que era importante eliminarlo, tratar de prevenirlo lo más posible, determinados países tomaron medidas unilaterales, es decir, medidas a través de su propia normativa, sin que mediar acuerdo con otros países para tratar de evitar estas situaciones internacionales. Por ejemplo, otorgar créditos fiscales por impuestos aplicables sobre empresas, sobre contribuyentes de su territorio en el extranjero, dar crédito fiscal por ese impuesto aplicado en el exterior, o exonerar determinadas rentas o parte de las rentas de empresas residentes que también estuvieran grabados en el exterior. Este mecanismo no era, se considera que no era el ideal, existe, muchos países todavía lo aplican, pero se considera que no es el mecanismo ideal para prevenir estas situaciones de doble imposición internacional. En principio porque de alguna manera es injusto, determina que ciertos países tengan que hacer sacrificios de materia impositiva sin alguna ventaja correspondiente. Por otro lado, porque el establecimiento de estas medidas depende un poco de la voluntad de cada uno de los estados. Entonces se considera que estas medidas unilaterales, si bien muchos países todavía las siguen aplicando. ¿Se vio el caso de las rentas de capitales mobiliarias? En el caso de Uruguay, en el caso del IRPF, Uruguay sabemos que aplica el principio de la fuente con algunas excepciones. Uno de los casos es el caso de rentas pasivas, intereses y viviendos obtenidos por personas físicas residentes en el exterior. Uruguay los graba unilateralmente, es decir, aún en ausencia de tratado, a efectos del IRPF, Uruguay establece un mecanismo que permite acreditar impuestos aplicados sobre esos dividendos o intereses en el país que los pagamos. Ese es un ejemplo de una medida unilateral para evitar la doble imposición. Es decir, una medida que adoptó internamente el gobierno, en este caso uruguayo, y que no depende de un tratado internacional. Sí, es un ejemplo. Se entendió, sin perjuicio de esto, que el mecanismo ideal para prevenir estas situaciones de imposición, consiste en los tratados para evitar la doble imposición, o convenios para evitar la doble imposición. Que, como decíamos, veíamos en la transparencia anterior, cumplen distintas funciones. Por un lado, los dos países que entran en un convenio bilateral o multilateral, en determinados casos, para evitar la doble imposición, hacen concesiones recíprocas. Es decir, determinan cuál de los países va a grabar determinadas rentas, hasta qué tope va a poder grabar esas rentas o el patrimonio. Y además, establece mecanismos para evitar la doble imposición. Es un mecanismo ideal porque, en definitiva, involucra concesiones recíprocas, ventajas recíprocas para los dos estados, y además porque es una oportunidad también para incluir otro tipo de disposiciones, como las que mencionábamos, destinadas a prevenir la evasión fiscal, o, con más frecuencia seguramente, y lo vamos a ver más en el futuro, la ilusión fiscal internacional, y a establecer otros mecanismos de cooperación entre los dos estados. Métodos para evitar la doble imposición internacional, que básicamente los encontramos tanto a nivel de medidas unilaterales como a través de los convenios para evitar la doble imposición, se basan fundamentalmente, como decíamos, en el crédito fiscal, es decir, el otorgamiento por el país de la residencia, de crédito fiscal por el impuesto aplicado en otro país, estado parte del tratado, o en la exoneración. En este caso se evita la doble imposición internacional, fundamentalmente por el estado de residencia de una empresa, exonerando determinadas rentas, o parte de esas rentas que sean grabadas en el otro estado, retas o patrimonio. En ambos casos, estos mecanismos con ciertas variantes, que no vamos a analizar hoy, con ciertos topes, pero son mecanismos que, implementados tanto en medidas unilaterales como en los convenios para evitar la doble imposición, tienden a evitar la doble imposición internacional. Le decía que esta problemática respecto de la doble imposición internacional, los problemas que presentan, la necesidad de evitarla, fundamentalmente se comenzó a plantear, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el fenómeno de las empresas multinacionales, es decir, empresas incorporadas en un determinado estado, pero que tienen actividades o tienen unidades económicas en distintos estados, comenzó a explotar, a expandirse. Entonces, este fenómeno por allá, por los años 45 y siguientes, fue un fenómeno que realmente se hizo muy importante, y los países llegaron a un acuerdo en que era una situación que había que evitar, esta situación de doble imposición internacional. Esto fue un consenso a nivel internacional, que la doble imposición era un fenómeno que había que tratar de evitar, entonces se instrumentaron una serie de herramientas para facilitar la negociación de convenios para evitar la doble imposición entre los distintos estados. Hoy por hoy se entiende que debe haber alrededor de casi un poco menos de 3.000 convenios globales para evitar la doble imposición celebrados a nivel internacional. Ustedes se imaginan que celebrar estos convenios, empezar a celebrarlos en forma aislada, país por país, sin tener una base común sobre las cláusulas, sobre el contenido de este tipo de tratados, hubiera sido extremadamente dificultoso. Entonces, bueno, precisamente para facilitar la celebración de estos tratados, para crear determinados códigos, lenguajes, definiciones comunes entre los estados que iban a entrar en la negociación de un tratado para evitar la doble imposición, ciertos organismos internacionales desarrollaron modelos de tratados, modelos de tratados que no tienen carácter obligatorio, pero que daban un elemento común para que los estados entraran en la negociación de convenios para evitar la doble imposición. Estos son, de alguna manera, yo los puse como antecedentes de los tratados para evitar la doble imposición. Y en este sentido, los principales modelos a considerar son, indudablemente, el primer modelo es el modelo elaborado por este organismo internacional que ustedes seguramente habrán sentido, no, Mara, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. La OCDE es un organismo internacional que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, pasó a tener esta denominación como OCDE en el año 1960, originalmente estaba integrado por los países europeos, más Estados Unidos y Canadá, se creó como parte del plan Marshall para la reconstrucción de Europa. Y tuvo y tiene una actuación en distintos, sin número de temas relacionados con el desarrollo económico y la cooperación entre los estados, y uno de esos temas en los cuales ha tenido una actividad muy profilica e importante, es el área de la tributación internacional, incluyendo los tratados para evitar la doble imposición. Le decía que la OCDE, con su nombre actual, fue creada en el año 1960 y precisamente una de las primeras tareas que le encomendaron sus países miembros fue la de desarrollar un modelo de tratado para evitar la doble imposición, que tuviera esta finalidad que les comentaba, que diera bases comunes para facilitar la negociación de este tipo de convenios de doble imposición entre los estados partes. En cumplimiento de este encargo, en el año 1963, la OCDE emite el primer modelo de tratado global para evitar la doble imposición que ustedes van a ver, el modelo de tratado de la OCDE tiene básicamente dos componentes o dos partes. Primero, una articulada, una serie de artículos propuestos como sugerencia para la negociación de tratados para evitar la doble imposición. Y por otro lado, una segunda sección de comentarios, que son comentarios elaborados por la OCDE a los distintos artículos que componen el modelo. Y que, bueno, estos comentarios cumplen un rol también muy importante, no solo en la negociación de los tratados para definir o aclarar el objetivo, alcance de los distintos artículos, sino también, una vez celebrados los tratados, indudablemente que los comentarios de la OCDE tienen un valor como herramienta importante para interpretar el contenido de los tratados efectivamente celebrados en los distintos estados. Con matices en cuanto a su obligatoriedad, pero yo creo que evidentemente, yo entiendo que no hay duda que los comentarios de la OCDE, fundamentalmente yo creo que los comentarios de la OCDE vigentes en el momento de celebración de un tratado, forman de alguna manera parte de los antecedentes de la celebración de ese estado. Entonces, son útiles no solo para la negociación de tratados, sino también para la interpretación en un marco de un contexto de interpretación histórica, con diferencias que seguramente pueden presentar y presentan los tratados respecto al modelo, pero es una herramienta o un auxiliar importante para la interpretación, la inteligencia de los tratados ya celebrados. Bien, este entonces fue el primer modelo, seguramente el modelo de doble imposición global y el más difundido, sin duda el modelo de tratado de doble imposición más difundido a nivel internacional, la enorme mayoría de los tratados celebrados internacionalmente, tratados convenios de doble imposición, siguen el modelo OCDE. ¿Qué sucede? Les decía que originalmente la OCDE tenía como integrantes, estaba integrada la OCDE por países europeos, Estados Unidos y Canadá. Esta base de miembros se fue ampliando, pero durante mucho tiempo fundamentalmente estaba integrado por países exportados, los miembros de la OCDE eran países desarrollados, países exportadores de capital, que en ciertos aspectos podían tener, desde el punto de vista tributario, podían tener intereses que se distinguían de países importadores de capital, muchos de los países importadores de capital que en su momento aplicaban el principio de la fuente. Entonces, críticas que la doctrina y los países le hicieron en su momento al modelo OCDE, es que de alguna manera estaba su diseño, sus cláusulas, estaban más destinadas a proteger los intereses de los países desarrollados, de los países exportadores de capital, sin contemplar tanto los intereses de los países importadores de capital, países en vías de desarrollo, muchos de los cuales hasta determinado momento aplicaban el principio de la fuente como criterio de tributación. Como resultado de estas objeciones, es que otro organismo internacional, en este caso la Organización de las Naciones Unidas, desarrolla otro modelo de tratado que de alguna manera busca contemplar de una forma más acabada los intereses de los países importadores de capital, los países en vías de desarrollo, en lo que tiene que ver con la celebración de tratados. Si ustedes ven el modelo OCDE y el modelo ONU, en realidad la estructura es básicamente la misma. El modelo ONU sigue, yo diría que en un 95% de sus artículos, los lineamientos o la estructura originalmente propuesta por la OCDE. Pero tiene diferencias en artículos muy importantes, como pueden ser los artículos que hacen referencia a establecimiento permanente, que de alguna manera contemplan en forma más acabada los intereses de los países importadores de capital en desarrollo. Los dos modelos tuvieron una versión original, en el caso de la OCDE en 1963, en el caso del modelo de la ONU en 1980, pero periódicamente, en forma mucho más frecuente en el caso del modelo OCDE, hay actualizaciones de estos modelos, la última en el caso de la OCDE del año 2014, en el caso del modelo ONU, la última actualización es del año 2011. Estas actualizaciones a veces modifican ciertos aspectos del articulado del modelo, en otros casos lo que se hace es introducir modificaciones a los comentarios, pero en ambos casos tenemos modificaciones importantes. Un artículo que ha tenido, y lo vamos a ver más adelante, modificaciones muy importantes, es el artículo, por ejemplo, que tiene que ver con el intercambio de información. Intercambio de información siendo uno de los mecanismos, de las herramientas fundamentales para prevenir la evasión fiscal, también la evasión fiscal en muchos casos. Uno de los artículos ha sufrido cambios más grandes, más importantes, a lo largo del tiempo y desde el modelo original, ha sido precisamente este artículo, el 25 de los modelos sobre intercambio de información. Yo incluí en esta, como una referencia, no estamos hablando de un modelo, pero es importante y lo habíamos comentado antes como antecedente del tema de esta charla, también lo que llamamos el plan de acción BEPS, un plan de acción elaborado por la OCDE, que vamos a comentar más adelante, tiene por objeto, en este caso, realizar una serie de recomendaciones para prevenir, no ya la evasión fiscal, sino la ilusión fiscal, o también podemos hablar de planificación fiscal agresiva. Es decir, de situaciones no específicamente contempladas en la ley, estructuras que utilicen las empresas, que sin violar la ley, pero aprovechando asimetrías, defectos, lagunas legales en las normativas de varios países, utilicen esos defectos de la ley para obtener ventajas en materia de tratamiento impositivo, ventajas que, de alguna manera podemos decir, no estaban en el espíritu de la ley, que realmente no era intención de los Estados otorgar ese tipo de ventajas, pero que los contribuyentes, a través de ciertas estructuras, utilizan para mejorar su situación impositiva. Este tipo de situaciones generan para muchos países de la comunidad internacional, para la gran mayoría de los países, pérdida de renta fiscal. De nuevo, no estamos hablando de situaciones ilegales, situaciones ilegítimas, pero de situaciones que aprovechando estos defectos de la ley, o asimetrías, generan pérdida de renta fiscal importante, entonces los Estados han tratado de prevenirlo a través del plan BEPS. Yo lo menciono en esta transparencia porque, como les decía, respecto al tratado con Chile, algunas, varias de las recomendaciones incluidas en este plan de acción BEPS han sido incorporadas al tratado con Chile y es muy probable que veamos en los tratados que Uruguay celebra en el futuro y que celebra en los restantes países de la comunidad internacional, es muy probable que veamos incorporadas nuevas recomendaciones o cláusulas derivadas de este plan de acción BEPS, de este plan de acción para prevenir, en este caso no la evasión, sino la ilusión fiscal internacional. Es posible que el plan BEPS seguramente tenga también en futuras versiones del modelo de la OCDE, probablemente el de la ONU también, también tenga incidencia en la modificación de cláusulas del actual modelo OCDE y también de los comentarios del actual modelo OCDE. Bueno, siguiendo un poco en la finalidad de los tratados y le decíamos en la finalidad del tratado como un mecanismo para evitar la evasión fiscal internacional y la ilusión fiscal internacional ahora, me parecía interesante para ver cómo evolucionó este aspecto a nivel internacional y que ha tenido cambios importantes últimamente, ver algunas tendencias o perspectivas que internacionalmente se ha tenido de lo que es el fenómeno de la evasión fiscal y de la ilusión fiscal internacional. La evasión fiscal y la ilusión fiscal muchas veces es difícil dar una definición exacta a nivel doctrinario, pero sí yo creo que en general la mayor parte de la doctrina define como la evasión fiscal internacional prácticas utilizadas por los contribuyentes que es al margen de la ley, es decir, contraveniendo la normativa fiscal aplicable que utilicen para pagar menos impuestos o no pagar impuestos, reducir en definitiva las cargas impositivas a través de estrategias o mecanismos que son violatorios de la ley, que están al margen de la ley. No previstos, no solamente no previstos en la ley, sino que están al margen violando la ley. Bueno, ejemplos claros para países, ahora que en los últimos tiempos ustedes están al tanto de la situación de los Panama Papers y las Hotis en el exterior. Si yo soy una empresa localizada en un país que aplica la renta mundial, que graba mis rentas obtenidas en el país y en el exterior, y yo tengo inversiones en el exterior que no declaro en mi país de origen, aprovechando por ejemplo reglas de opacidad tributaria, de no tributación en el país donde realizo mis inversiones, ahí no estamos hablando de ilusión fiscal, es una situación clara de evasión, es decir, yo no declaro rentas que debía haber declarado para obtener una ventaja impositiva. Tenemos mil ejemplos, pero bueno, lo que me interesa es que en caso de evasión estamos hablando de conductas que violan la normativa tributaria aplicable, que se realizan al margen de la ley. Les decía, el caso de la ilusión fiscal es distinto, porque en el caso de la ilusión fiscal, por lo menos en la definición que normalmente reconoce la doctrina, no estamos ante una violación directa de normas tributarias, sino estamos ante el aprovechamiento de vacíos legales, de situaciones no contempladas expresamente en la ley, la ley tributaria es una creación humana, entonces tiene defectos, tiene vacíos, entonces esos vacíos muchas veces son utilizados por las empresas multinacionales para mejorar su situación impositiva. No estamos ante una violación directa de las normas, estamos a través de un aprovechamiento de asimetrías, de defectos, de vacíos en la norma que me colocan en una mejor situación tributaria. No violan las normas, pero de todas maneras los estados han sido conscientes de que estas situaciones de ilusión fiscal generan de todas maneras una pérdida enorme de recaudación. Entonces, yo en estas transparencias me parecía interesante para ver cómo ha evolucionado el punto de vista de los distintos estados sobre el tema de la ilusión, de la evasión y la ilusión fiscal internacional. Cómo han ponderado, cómo han visto este fenómeno de la evasión y la ilusión fiscal con las implicancias que esto está teniendo a nivel de derecho tributario internacional y de los convenios para evitar la doble imposición. La primera cita que yo incluyo en esta transparencia es una cita que manifiesta el primer punto de vista de la mayoría de los estados sobre la problemática de la ilusión fiscal internacional. La voy a leer. Es una cita del año 1929 de un juez del Reino Unido. Al resolver un caso, dice, En este país ningún hombre tiene la más mínima obligación, moral o de otra índole, de disponer sus relaciones legales con sus bienes o su negocio de modo de permitir que la Dirección de Impuestos Internos extraiga de ellos la máxima contribución. La Dirección de Impuestos Internos, muy acertadamente, no titubea en aprovechar cuantas ventajas le ofrecen las leyes tributarias para vaciar los bolsillos del contribuyente y de la misma manera el contribuyente tiene derecho a ser astuto para impedir, en la medida que puede hacerlo honestamente, el agotamiento de sus recursos por la Dirección de Impuestos Internos. Esta es una primera posición que mantuvieron muchos estados respecto del fenómeno de la ilusión fiscal internacional, que básicamente acá lo que refleja es un principio de legalidad en un sentido absolutamente estricto. Es decir, una primera posición que históricamente se mantuvo es que si no se está violando la ley tributaria, si no se está violando directamente la ley tributaria, en definitiva el contribuyente está en libertad de organizar sus negocios, su actividad, de la manera de pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Esto históricamente fue una posición que se mantuvo durante mucho tiempo y que tiene su lógica. Está basada en una aplicación estricta de un principio típico en materia tributaria que es el principio de legalidad. Yo estoy obligado a hacer lo que la ley me manda, pero no puedo ser privado de hacer lo que la ley no me impide. Aplicación estricta de un principio de legalidad, en este caso en materia tributaria. Otra sentencia, en este caso del año 47, un juez de los Estados Unidos, posición bastante similar a la anterior, dice, una y otra vez los tribunales han manifestado que nada siniestro hay en que una persona disponga sus asuntos personales de modo de mantener reducidos al mínimo sus impuestos. Todos lo hacen, ricos y pobres, y todos lo hacen bien, pues nadie tiene un deber público de pagar más de lo que la ley exige, el principio de legalidad. Los impuestos son contribuciones forzosas, no voluntarias. Exigir más en nombre de la moralidad es simple hipocresía. El planteamiento es un poco similar al anterior, pero le agrega otro componente. Es decir, esta conducta no solamente no es ilegal, y por lo tanto no es punible, sino que además la tendencia o el punto de vista de estos jueces que reflejan en buena medida la posición generalizada en esa época, es que tampoco es una conducta que sea censurable desde el punto de vista ético, moral. Es decir, que el contribuyente actuando dentro del marco de la ley estaba en total libertad de reducir sus impuestos lo más que le fuera posible. Esto no era punible porque no violaba la ley, sino que además ni siquiera era censurable desde el punto de vista moral. Y le llamó la atención que es una sentencia de Estados Unidos, y ustedes saben la importancia que la moral tributaria, el cumplimiento en materia tributaria, históricamente y por motivos históricos también, ha tenido en los Estados Unidos. Entonces, bueno, durante mucho tiempo se mantuvo esta posición. Esta sentencia también, una sentencia de Estados Unidos, refleja un poco una posición y agrega algún componente que me pareció interesante. Nos dice en este caso, en este caso que le citaba acá, del año 49, dice, en sus intentos por no quedarse atrás respecto a la ingeniosidad desplegada para evitar el impuesto, el Parlamento puede no lograr sus objetivos. Es una desgracia para los contribuyentes que no buscan eludir su contribución al gasto público, y es decepcionante para el Tesoro. Pero el Tribunal no debe forzar los términos de las leyes fiscales para ir más allá de los esfuerzos del Parlamento o para colmar las lagunas dejadas por la ley. La elusión del impuesto es un mal. Pero si los tribunales extendieran los términos de la ley para sujetar al impuesto a las personas cuya conducta desaprueban, ello sería el principio de males mucho mayores. Acá se agrega para mí otro componente importante para entender el tema. Decíamos la ley y la ley tributaria es una creación humana y como creación humana tiene defectos, imperfecciones y lagunas. Lo que decía, esta posición que se mantuvo, es que en la medida en que una determinada conducta no sea prevista en la ley, el tribunal, para evitar una conducta que le parezca poco ética en materia de tributación, no debería hacer una interpretación extensiva de la ley o tratar de abarcar a través de una interpretación amplia de la ley situaciones que en realidad no estaban comprendidas. Es uno de los grandes problemas de la elusión fiscal. Decíamos, las leyes y las leyes tributarias tienen imperfecciones. Los contribuyentes en muchos casos tratan de aprovechar esos defectos, esas asimetrías para colocarse en una situación más ventajosa. Entonces de alguna manera o en muchos casos el Estado y el Parlamento siempre van un paso atrás en este sentido. O en principio van un paso atrás. Crean la ley, esa ley tiene defectos, inevitablemente va a tener defectos, va a tener vacíos, va a tener situaciones no resueltas. Los contribuyentes los aprovechan y solo después el Estado toma conocimiento de esa situación, esos defectos y trata de aprobar nuevas normas para corregirla y para impedirla. Pero siempre va un paso más atrás. Para evitar esta situación, este inconveniente, y bueno, se ha recurrido en determinadas situaciones a lo que llamamos cláusulas antielusivas generales, cláusulas que apelen al espíritu de la ley para tratar de, de alguna manera, colmar estos vacíos legales y prevenir cierto tipo de conductas antielusivas. En otros casos ya, que parecería lo más apropiado o lo que le haga más certezas a contribuyentes, han apelado a cláusulas antielusivas específicas que atacan situaciones concretas. Pero aquí, también, yo lo que me parece de interés de esta sentencia es que, normalmente, siempre va un paso más atrás la administración por temas normales de imperfecciones que normalmente va a tener la ley para tratar de prevenir las conductas elusivas que puedan adoptar los contribuyentes. De vuelta, estamos hablando de este caso no de evasión, no de conductas ilegales, sino de ilusión, de la utilización de vacíos, defectos, asimetrías de la ley. Bueno, durante mucho tiempo un poco se mantuvo este criterio, estos criterios que reflejábamos acá. Se aceptó que, bueno, la aplicación de un principio de legalidad, de cierta manera estricta, en la aplicación de las normas tributarias, moderado a través de normas antielusivas específicas o generales, pero una aplicación en general estricta del principio de legalidad. En los últimos años, sin embargo, ha habido cambios en esta situación que tienen impacto en los convenios para evitar la doble imposición. Se está viendo, los estados detectaron realmente que el monto de rentas fiscales que no obtienen como resultado de estas estrategias de ilusión fiscal o planificación fiscal abusiva, que es enorme. Estados de la comunidad internacional han generado un consenso del problema que significan estas estrategias de planificación fiscal internacional. De vuelta, no prácticas ilegales, prácticas realizadas dentro del marco de la ley, pero que aprovechan defectos y que generan una enorme pérdida de rentas fiscales. Yo creo que una fecha bastante clave en este sentido fue la del año 2012, en el cual se dio a publicidad, que es fundamentalmente en Estados Unidos y sobre todo en el Reino Unido, la situación de empresas, una serie de empresas multinacionales muy importantes, muchas de ellas relacionadas con el sector de la economía digital. Además de Starbucks estaban Google, Amazon, Microsoft, que a través de estructuras multinacionales que operaban, que utilizaban en distintos países, habrían logrado sin incurrir en prácticas que contravinieran la ley, pero aprovechando estas asimetrías, estos defectos de la normativa de distintos países, habían logrado reducir, en este caso, sus tasas globales de impuesto a la renta a valores que estaban enormemente por debajo del promedio del impuesto a la renta que aplicaban los distintos países. Por hoy yo creo que el promedio del impuesto a la renta a nivel mundial anda en el entorno del 25% por variante. Bueno, estas empresas habían logrado, a través de estas estructuras que utilizaban en varios países y aprovechando la aplicación de tratados internacionales, otro tipo de mecanismos, habían logrado reducir sus tasas globales de impuesto a menos del 10%, de impuesto a tasas realmente bajas. Esta situación fue hecha pública por los gobiernos, por la prensa, y generó, tanto a nivel de gobiernos como de la opinión pública, un estado de opinión totalmente negativo respecto de este tipo de prácticas y que llevó a que los estados llegaran a un acuerdo sobre tratar de aplicar una serie de medidas para prevenirlas. En el año 2012, un poco en este contexto que les comentaba, y para ver cómo cambió el estado, cómo cambia y está cambiando el estado de opinión respecto de este tema, el Parlamento Británico, por esta situación de planificación fiscal considerada como abusiva, llamó a una audiencia pública representantes de algunas de estas empresas que les comentaba, Starbucks, Google y Amazon, uno de los integrantes de la Comisión del Parlamento, frente a las declaraciones de estos representantes de las empresas que le manifestaban que lo que estaban haciendo no tenía ningún aspecto ilegal, sino que estaba dentro del marco de la normativa aplicable en los distintos países, esta representante del Parlamento, Margaret Hodge, les dice, no los estamos acusando de ilegalidad, sino de inmoralidad. Fíjense qué cambio importante que tenemos, y esto no es un caso aislado, refleja un poco el estado de opinión del 2012 y que se viene arrastrando hasta ahora, ha existido respecto de este tema. Lo que se le está diciendo es que durante mucho tiempo el principio a nivel tributario, yo entiendo, es que lo moral estaba estrictamente atado con lo legal. Si yo actuaba dentro del marco de la ley sin violar la ley, mi actitud era éticamente correcta y no censurable. Bueno, este principio de tax morality, que lo han repetido internacionalmente en muchos aspectos, es un principio que cada vez que se está aplicando más. ¿Un principio? Sí, Marcia. Una pregunta. Ahora, lo inmoral. ¿No es el régimen que en el caso, por ejemplo, de Google, las empresas holandesas y los regímenes de las empresas irlandesas, en definitiva? ¿Por qué acusar a una empresa si un propio estado otorga esos regímenes para que lo pueda hacer? Te pregunto, ¿el inmoral no sería el régimen? Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que en definitiva... Primero, desde mi punto de vista, esta cuestión de una moralidad tributaria que vaya más allá del cumplimiento estricto de las normas que se aplican, para mí es extremadamente discutible y genera problemas. Pero además, se haría el comentario que hacía correctamente Marcia, que en realidad esta posibilidad de recurrir a estructuras de planificación fiscal agresiva existe porque muchos estados, y no estamos hablando exclusivamente de paraísos fiscales, sino estamos hablando de países desarrollados, en su marco legal y tributario, ofrecían ciertas herramientas o ciertas oportunidades que las empresas podían utilizar para poner en práctica este tipo de estructuras. Y acá me parece que es importante destacar que esto no es exclusivo de los países normalmente considerados como de baja imposición o refugios fiscales. Es decir, yo diría que la enorme mayoría de los países de la comunidad internacional, Estados Unidos, Irlanda, España, prácticamente cualquier país que se les ocurra tenía determinados instrumentos, yo creo que esto está cambiando, esto en definitiva está cambiando en cierta medida o va a cambiar, pero tenían ciertas herramientas diseñadas que precisamente facilitaban este tipo de estructuras de planificación tributaria agresiva. El tema de la moralidad tributaria, yo creo que es un aspecto extremadamente discutible, porque está asociado a otro concepto que para mí también es discutible o cuestionable. Algunos de los principios básicos en materia tributaria o dos de los principios básicos en materia tributaria son primero el principio de legalidad, un poco de lo que hablamos, otro principio muy importante en materia tributaria es el principio de certeza jurídica. Es decir, que el contribuyente, el Estado también, pero en este caso desde la perspectiva del contribuyente tiene que tener certeza respecto de cómo se va a aplicar un sistema impositivo o un impuesto a su situación concreta. Junto con este concepto de moralidad tributaria viene asociado a otro concepto que para mí es muy complicado desde la perspectiva de la certeza jurídica tributaria. Muchos estados y muchos técnicos de otros estados hablaban de que las empresas deben pagar su fair share of taxes, su monto justo o apropiado o correcto de impuestos. Es un concepto muy complicado que realmente no es un concepto que haya manejado la prensa, es un concepto que han manejado los distintos gobiernos. Su fair share of taxes es un concepto muy difícil de interpretar si yo no lo asocio estrictamente al principio de legalidad. Fair share of taxes es lo que en definitiva me corresponde pagar de acuerdo a la normativa tributaria existente en un determinado país. Si yo lo saco de ese ámbito de legalidad, fair share of taxes es un concepto de alguna manera indeterminado y que realmente afecta la certeza jurídica del contribuyente. Respecto de esto, algunos comentarios en el plan... Este ataque de alguna manera a la certeza jurídica es algo que cuando la OCDE desarrolla este plan BEPS para combatir la ilusión fiscal, es consciente de alguna manera de los problemas que esta falta de certeza jurídica o incertidumbre de muchas de las medidas interlusivas va a generar. Y no es en vano que uno de los planes de acción contemplados por la OCDE en el plan BEPS tiene que ver con mejoras en el mecanismo sobre solución de controversias. La OCDE ya prevé que todas estas medidas antielusivas que va a establecer van a generar una enorme cantidad de litigios y conflictos entre los distintos países respecto de cómo aplica la normativa a cada estado, qué considera un estado como una práctica de planificación fiscal agresiva, el concepto de fair share of taxes. Entonces esto va a dar lugar a una cantidad de problemas a nivel tributario internacional. Entonces realmente, y yo creo que en ese caso en forma atinada, uno de los aspectos que está considerando para tratar de mejorar es el mecanismo de solución de controversias. Cuando esas diferencias de interpretación entre los estados que inevitablemente van a generar la aplicación de estas medidas antielusivas, genera diferencias en la aplicación de los estados que tengan que ser resueltas por mecanismos de solución de controversias que hoy por hoy no están funcionando adecuadamente. Los mecanismos de solución de controversias o mutual agreement previsto en los tratados, hoy por hoy no están funcionando bien. Entonces esto va a generar, es algo que seguramente va a generar muchos problemas. Más o menos por la misma fecha, año 2013, el entonces Ministro del Reino Unido, David Cameron, también dice, cualquier empresa que crea que puede seguir esquivando el pago que le corresponde, fair share, o que puede seguir vendiendo a Gran Bretaña estableciendo arreglos impositivos cada vez más complejos en el exterior para reducir su pago de impuestos, bien, debería despertarse porque el público que les compra ya se cansó. Bueno, vean el cambio enorme que hemos tenido desde la primera visión del tema de la elección fiscal internacional y estas últimas tendencias. Estas últimas tendencias tienen distintas causas a nivel internacional, primero una crisis global que está afectando a la mayoría de los países, por un lado desde el punto de vista económico está la necesidad de maximizar los ingresos y evitar las filtraciones o escapes de impuestos. Esa es una de las causas prácticas de este tipo de tendencias. Después hay otras causas también que tienen que ver con la extensión del concepto de responsabilidad social empresarial al área tributaria, de alguna manera esto también ha llevado a un cambio en esta percepción. Y también yo creo que, hasta donde yo entiendo, es cierto que la opinión pública de muchos países ha tenido una reacción frente a la difusión de esta información sobre las empresas que aprovechando estructuras de planificación fiscal internacional habían reducido su carga tributaria en porcentajes o a montos que un contribuyente común no había podido lograr. También algo que se ha manejado y que es cierto es que cuando los contribuyentes ven que empresas utilizan este tipo de estructuras para reducir sus cargas impositivas, aún dentro del marco de la ley, de alguna manera afecta su moral tributaria y moral tributaria en el sentido de una voluntad más allá de las sanciones que le puedan ser aplicables de cumplir con la normativa tributaria. Es decir, yo veo que el otro que tiene las posibilidades, que tiene la estructura, logra evitar el pago de impuestos, entonces esto puede afectar la voluntad de muchos contribuyentes de tratar de cumplir con sus obligaciones tributarias. Hay una serie de factores que llevaron a este cambio en las tendencias fiscales en lo que tiene que ver con la ilusión fiscal, y en este caso con la ilusión fiscal internacional. Un poco en este contexto, y hablábamos volviendo al tema de los tratados, el objetivo o el propósito de los tratados de prevenir la evasión, y hoy por hoy yo diría también la ilusión fiscal internacional, es un propósito que está cobrando una enorme preponderancia a nivel internacional, probablemente yo diría que aún más que el propósito original, que todavía existe sin duda, de prevenir las situaciones de don imposición. Vamos a ver después cómo a nivel de los tratados se cumple, o qué mecanismos se utilizan para evitar, prevenir o combatir la evasión y la ilusión fiscal internacional. Bueno, en este caso también un poco para ver el contexto en que se sitúan los nuevos tratados y la situación de Uruguay en el marco de los convenios de doble imposición, yo acá refrescaba algunas de las fechas que me parecieron claves o importantes refrescar o tomar en cuenta. Bueno, como decíamos, en el 61 se crea la OCDE, integrada por 18 países, fundamentalmente europeos, más Estados Unidos y Canadá. Hoy por hoy, dicho sea de paso, el número de países integrantes de la OCDE se ha ampliado, se ha ampliado mucho, hoy por hoy son 35 miembros, por ahora tenemos dos miembros latinoamericanos de la OCDE, México que ingresó a la OCDE como miembro pleno en el año 1994, y Chile que ingresó a la OCDE también como miembro pleno en el año 2010. Hay otros países latinoamericanos, Colombia, Costa Rica, que están en negociaciones con la OCDE para ingresar como miembro, aunque todavía no lo son. Y además de esto, la OCDE tiene comisiones especiales para examinar distintos aspectos, en lo que nos interesa la Comisión sobre Fiscalidad y Transparencia Fiscal Internacional, que está integrada no solamente por países miembros de la OCDE, sino también por otros países que participan de las reuniones y las deliberaciones de estas comisiones, de la cual frecuentemente surgen las recomendaciones, por ejemplo, en materia de transparencia fiscal, etcétera, intercambio de información. Uruguay forma parte de esta Comisión sobre Fiscalidad y Transparencia Internacional. Bueno, en 1963 decíamos, primer tratado OCDE para evitar la información. Uno de los mecanismos fundamentales que utilizan los tratados para prevenir la evasión fiscal internacional, y ahora la ilusión, es el tratado, es el artículo sobre el intercambio de información fiscal. Bajo este artículo sobre intercambio de información, los estados que celebran un tratado para evitar la doble imposición, se comprometen a proporcionar determinada información tributaria al otro estado aparte que le sea relevante para la aplicación de los tributos del otro estado. El primer modelo de tratado para evitar la doble imposición, ya tenía un artículo sobre intercambio de información, pero con un alcance muy limitado. En realidad, este artículo sobre intercambio de información estaba limitado al otro elemento de información sobre los impuestos a la renta y al patrimonio, y sobre todo, entrecambio de información que fuera necesario para prevenir las situaciones de doble imposición, no tanto para prevenir la evasión fiscal. En este momento, además, los países que bajo su normativa interna se vieran impedidos de otorgar información, por ejemplo, bajo normas sobre secreto bancario, o incluso sobre secreto profesional o tributario, podían oponerse a la información basada en su normativa interna. Es decir, ya teníamos en el 63, en el primer modelo OCDE, un artículo sobre intercambio de información, pero con un alcance extremadamente limitado. Bueno, otra fecha que me parece importante, en 1998. Ya en ese momento se había generado un estado de opinión a través de la OCDE de la comunidad internacional, de que determinados países, fundamentalmente los conocidos como Tax Haven o refugios fiscales, otorgaban determinadas condiciones que podían y eran utilizadas como herramientas para que las empresas o los contribuyentes incluyeran en prácticas de evasión fiscal internacional. ¿Cuáles eran esas condiciones? Bueno, básicamente las condiciones tenían que ver con tasas nulas o muy bajas de imposición en el paraíso, en refugio fiscal. la ausencia de intercambio de información con otros países, el fomento para el establecimiento de empresas que no tuvieran sustancia, empresas de papel que fueran utilizadas solamente para realizar estructuras de, en el mejor de los casos, elusión fiscal o evasión fiscal, para evitar declarar rentas en su país de origen, y un tratamiento especial para estas sociedades de papel o más en general para sociedades holding que pudieran ser utilizadas en este tipo de estructuras. Esos son un poco los criterios que en aquel momento se consideraba la OCDE como constituyendo el concepto de un paraíso fiscal. Este tipo de conceptos está incluido en el informe de la OCDE de 1998 sobre competencia fiscal nociva que lo que busca o lo que empieza a plantear es la posibilidad de adoptar medidas, cierto tipo de medidas, contra los contribuyentes o contra los países que aplicaran este tipo de prácticas que en definitiva pudieran facilitar el caso en aquel momento sobre todo está orientado a la evasión fiscal más que a la ilusión. En esta línea, en el 2000, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información elabora una lista de paraísos fiscales. Aquí una salvedad. Uruguay técnicamente, de acuerdo un poco a este concepto que teníamos, nunca fue un paraíso o refugio fiscal, nunca cumplió con las características que adoptaba la OCDE para definir que era un paraíso fiscal, aunque no obstante en determinados momentos, sobre todo durante la época de los 90, ciertas características del régimen impositivo uruguayo sin constituirlo en un paraíso fiscal internacional de alguna manera dificultaban o impedían un intercambio fluido de información. Secreto bancario, acciones al portador, secreto tributario. Fue por ese motivo, Uruguay de nuevo, nunca estuvo incluido en una lista de paraísos fiscales, pero su régimen tributario tenía estas características. Y fue seguramente por este motivo que durante mucho tiempo, Uruguay tuvo muy pocos tratados para evitar la doble imposición. Yo diría que hasta los 2000, si no recuerdo mal, tuvimos dos tratados para evitar la doble imposición, uno con Hungría y otro, el original con Alemania, que tenían cláusulas de intercambio de información que permitían oponer en aquel momento el secreto bancario, el secreto tributario para no dar información tributaria a otro país. Yo creo que estos fueron los motivos por los cuales Uruguay durante mucho tiempo tuvo muy pocos tratados para evitar la doble imposición. No el único motivo. Otro motivo importante, me parece a mí, es que en realidad, primero, no había situaciones en Uruguay, por lo menos no se habían percibido hasta donde yo sé, situaciones de doble imposición en vínculos con otros países que realmente fueran percibidas como un obstáculo para el desarrollo comercial de Uruguay. Sobre todo porque había muchos países que aplicaban medidas unilaterales para prevenir la doble imposición. Y otro motivo, yo creo que ese se sigue manteniendo, es que desde el punto de vista del control de prácticas de evasión fiscal por los contribuyentes, a países como Uruguay que aplicamos el criterio de la fuente, es decir, que grabamos fundamentalmente la renta de activos o de actividades desarrolladas en nuestro territorio, nos resulta mucho más fácil controlar el cumplimiento con la normativa local por un tema de proximidad. Porque básicamente lo que grabamos, salvo excepciones, es la renta de activos o actividades desarrolladas en Uruguay. Esto es mucho más difícil para países que aplican el criterio de la renta mundial, en el cual, sin un intercambio de información con otros países, les es muy complicado obtener información sobre qué rentas obtienen sus residentes en el exterior, qué activos tienen en el exterior, cuál es el monto de las rentas que están obteniendo, si cierra con las que están declarando. Entonces, eso creo que este también, un tema de interés en materia de control de la evasión fiscal, que hizo que Uruguay durante mucho tiempo, por lo menos, no fuera un tema prioritario desde este punto de vista, obtener intercambio de información, recibir información de otros países. Bueno, en el 2002 decíamos, vemos en el siguiente bullet, se amplía el artículo sobre intercambio de información del modelo OCDE. Se amplía considerablemente. En el año 2002 se cambia el artículo 25 sobre intercambio de información y se establece, por ejemplo, entre otros aspectos, que los países que se comprometan bajo el tratado a intercambiar información con otro país, no podrán oponerse al intercambio de información basado en sus normas internas sobre el secreto bancario o sobre el secreto tributario. Se establecen otros cambios en el sentido de que se puede intercambiar información no limitada a impuestos a la renta o al patrimonio, sino sobre cualquier impuesto que tenga que aplicar el otro Estado aparte, nacional o municipal, y no limitado a impuestos a la renta o al patrimonio. También se establece como otra limitante en esta nueva versión del artículo que yo no me podré oponer a otorgar información al otro Estado alegando, por ejemplo, que la información que se me solicita no es relevante para la aplicación de mis impuestos internos. Aun cuando esa información no sea relevante para mis propios tributos, si es relevante o previsiblemente relevante para el otro Estado y me pide información, yo voy a tener que conseguirla y enviarla. Entonces se potencia enormemente un poco en este contexto sobre el combate a la evasión fiscal, se potencia en este año enormemente el artículo sobre intercambio de información del modelo OCDE. Un tema que me había olvidado y que también es importante para entender muchos de los tratados celebrados por Uruguay. Además del modelo de tratado para evitar la doble imposición, la OCDE en el año 2002, antes del año 2005 me refería, elaboró otro modelo de tratado relacionado exclusivamente con intercambio de información. Este modelo de OCDE sobre intercambio de información fiscal fue celebrado con la participación de muchas de las jurisdicciones que hasta el momento se consideraban como refugios fiscales y que tenían tasas nulas o bajas de imposición. Entonces se consideraba que no era razonable para esas jurisdicciones tener un tratado para evitar la doble imposición, sino que la idea era facilitar la celebración de tratados destinados exclusivamente a regular el intercambio de información fiscal. Como decía, este modelo del año 2002 se realizó con la participación de muchas jurisdicciones de nula o baja imposición, y lo menciono porque dentro de los 30 convenios celebrados por Uruguay tenemos muchos convenios globales para evitar la doble imposición, pero tenemos también muchos convenios exclusivamente referidos al intercambio de información fiscal. Y estos convenios sobre intercambio de información fiscal, muchos de ellos se alinean o siguen de alguna manera este modelo que me refería, este modelo de OCDE del año 2002 para regular el intercambio de información fiscal. Que igual que el otro tiene artículos, comentarios, es importante porque muchos de los tratados sobre intercambio de información de Uruguay siguen este modelo. Bueno, de esta tendencia que comentábamos en el año 2006, el foro global sobre transparencia e intercambio de información, este foro de la OCDE que les comentaba, comienza a publicar informes anuales sobre el cumplimiento de los países con los estándares internacionales sobre transparencia e intercambio de información. Básicamente los estados que tuvieran cláusulas de intercambio de información que siguieran o el modelo OCDE o convenios para evitar la doble imposición con este artículo 26 de alcance ampliado que les comentaba. En el 2009 ahí entra Uruguay, o hay aspectos que son muy relevantes para Uruguay en abril de este año, este foro global sobre transparencia incluye a Uruguay dentro de las jurisdicciones que no se afilian a los estándares internacionales sobre intercambio de información. Muchos de ustedes recordarán que en esa época reacciona rápidamente el gobierno uruguayo afiliándose a estos estándares internacionales vigentes en aquel momento sobre intercambio de información. intercambio de información a requerimiento de la otra parte en el marco de tratados de doble imposición, no limitado a impuestos a renta del patrimonio, sin posibilidad de oponer secreto tributario o secreto bancario para otorgar información. Bueno, Uruguay se afilia a esos estándares. Y además Uruguay en aquel momento como decíamos tenía dos tratados para evitar la doble imposición nada más. Un poco como resultado de las políticas que ya venía diseñando el gobierno, pero también seguramente como resultado de este planteamiento del foro global, Uruguay intensifica mucho más las negociaciones con otros países de tratados para evitar la doble imposición. En aquel momento se entendía que un país, la OCDE entendía que un país estaría cumpliendo con los estándares internacionales sobre intercambio de información cuando hubiera celebrado por lo menos 12 tratados con cláusula de intercambio de información dentro del alcance de OCDE. Uruguay comienza rápidamente un proceso de celebración de tratados, incrementa muchísimo sus tratados para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio o tratados exclusivamente sobre intercambio de información y como resultado de esta adhesión al estándar sobre intercambio de información, la OCDE saca a Uruguay de la lista de países no adheridos a estándares internacionales sobre intercambio de información y lo pasa a un país en vías de implementación. Un comentario respecto de este tema, una pregunta que se planteó en esos momentos era, ¿es conveniente para Uruguay cumplir rápidamente con estas exigencias a nivel internacional? ¿Qué consecuencias puede haber para Uruguay si, como en su momento trató de hacer algún otro país, por ejemplo Panamá, no nos adherimos a estos estándares internacionales en materia de intercambio de información? Bueno, yo creo que la solución que adoptó el gobierno en este sentido fue totalmente racional y creo que en la práctica realmente no adherirse o no aceptar estos lineamientos impuestos internacionalmente hubiera sido, hubiera generado efectos muy contraproducentes para Uruguay. No solamente desde el punto de vista del descrédito, aspectos reputacionales que a nivel internacional podría haber implicado no adherirse a estos estándares, internacionales, sino además porque el no adherirse a estos estándares internacionales, en este caso intercambio de información, podía generar que los países o otros países de la comunidad internacional aplicaran una serie de medidas de alguna manera que sancionaran indirectamente a Uruguay o a las empresas o a los intercambios que se realizaran con Uruguay. distintas medidas que podían pasar por la no deducibilidad del gasto, aplicación de normas de precios de transferencia, otras medidas de restricciones en materia financiera, eran medidas que en aquel momento se contemplaban como posible y yo no dudo que es muy probable que se hubieran sido aplicadas o pudieran haber sido aplicadas si Uruguay de alguna manera hubiera decidido no aceptar estos estándares que estaban generalizados a nivel internacional. No es casual, de hecho en el caso de Uruguay, y bueno, lo estamos viendo ahora y lo van a ver, es algo que está analizando el Parlamento, hoy por hoy está a estudio del Parlamento una ley básicamente sobre transparencia fiscal y también destinada a evitar ciertas medidas, ciertas conductas de planificación fiscal y estrategia. Uruguay hoy por hoy está previendo ciertas medidas tributarias en cuanto al tratamiento de empresas localizadas en jurisdicciones de baja imposición o de nula imposición o en paraísos fiscales que determinan el Poder Ejecutivo, que precisamente aplican este tipo de medidas o se contempla la aplicación de este tipo de medidas si este proyecto resulta aplicado por la participación de este tipo de empresas de paraísos fiscales o holding de paraísos fiscales. Acá el propósito de este proyecto de ley que seguramente va a ser aprobado, en realidad no es recaudar más, o por lo menos desde mi punto de vista, no es que Uruguay recaude más impuestos, desde mi punto de vista, es tratar de evitar que se utilicen determinadas empresas localizadas en paraísos fiscales en estructuras o en ventas a Uruguay. Y bueno, ahí en este encontramos una batería de medidas que tienen, por ejemplo, que tienen que ver con aumentos de las tasas impositivas, aumentos de las retenciones, bueno, ya teníamos normas sobre el precio de transferencia que en transacciones con paraísos fiscales las consideraba como operaciones entre empresas vinculadas. Entonces, esta posibilidad de que en aquel momento otros países aplicaran ciertas medidas indirectamente sancionatorias frente a Uruguay, yo creo que no era una fantasía sino que era una situación real. De la cual, bueno, el gobierno trató de manejarlo de la mejor manera posible y bueno, la verdad viendo experiencia de otros países, yo qué sé, por ejemplo, y esto es una opinión personal, Panamá fue uno de los países que tuvo una posición más fuerte con todo este tipo de baterías. Y bueno, ya vemos los temas que es lo que ha pasado con Panamá, qué es lo que está pasando con Panamá en este momento, más allá de las infidencias que tuvo un funcionario para difundir. Yo creo que realmente el comportamiento que adoptó el gobierno respecto a esto era el viable en aquel momento ese que está siguiendo. Bueno, comienza entonces un proceso de negociación de tratados con distintos países. Hoy por hoy ya le digo, estamos alrededor de los 30 convenios impositivos con distintos estados y hay otros que se están realizando. Uruguay, decíamos, se adhirió a estas estándares internacionales sobre intercambio de información. Dentro del proceso previsto por la OCDE para el control del cumplimiento con esos estándares internacionales a quienes se adhirieron a esos estándares, hay un proceso que se llama revisión de pares o peer review, como le llaman ellos, bajo el cual tiene dos fases, Uruguay ya las pasó las dos fases, en la cual en primer lugar, durante la fase 1 de este proceso de revisión de pares, miembros designados de la OCDE, países designados de la OCDE, que en el caso de la fase 1 de Uruguay fueron Suiza y Estados Unidos, chequean si los tratados, la normativa doméstica de Uruguay, habilita el intercambio de información tributaria, si Uruguay cumple con los estándares en materia de transparencia fiscal. Uruguay, en el año 2011, empezó este peer review, revisión de pares en la fase 1, y de alguna manera para cumplir con estos requerimientos de adhesión al estándar internacional, introduce una serie de medidas, como puede ser el levantamiento del secreto bancario, en el caso de solicitud de información por otro estado en un convenio para evitar la doble imposición. Posteriormente, vamos a ver que, bueno, se llega al número mínimo de tratados previsto en aquel momento como indicador del cumplimiento de una estándar, que era de 12, después se introdujeron igualmente normas sobre el registro de acciones al portador en el Banco Central del Uruguay. Ustedes saben, uno de los aspectos que se questionaba en Uruguay en cuanto a la opacidad, es la posibilidad de mantener el anonimator a través del mecanismo de acciones al portador. Entonces, en todo este contexto de revisión de pares y de adhesión al estándar internacional sobre el cambio de información, Uruguay introduce normativas internas. Un comentario respecto de estas recomendaciones o estándares internacionales. La doctrina, cuando habla de este tipo de recomendaciones, suele referirse, lo mismo que sucede con las recomendaciones de BEPS, suele referirse a esto con el término inglés de soft law. Cuando hablamos de soft law, estamos hablando de recomendaciones o estándares establecidos por organismos internacionales que no son obligatorios, que en sí estrictamente su incumplimiento no tiene una sanción directa, pero que de alguna manera influyen a través de la vida reputacional, a través de medidas de otros estados en las modificaciones en la normativa. Es decir, le llaman soft law porque es una ley que es un cumplimiento, no tiene una sanción directa, pero puede tener sanciones indirectas y que influye en la normativa interna de los distintos estados. En el caso de este de Uruguay, bueno, está teniendo... BEPS, el estándar internacional sobre el cambio de información, están teniendo una serie de influencias en la normativa interna de Uruguay. Bueno, anecdótico, en el noviembre del 2011, recuerda estar el episodio con Sarkozy en que la reunión de G20 incluye, seguramente por una equivocación técnicamente claramente, como Uruguay menciona como un paraíso fiscal. No es correcto técnicamente, era especialmente raro considerando que creo que el primer país con el cual tuvimos un tratado sobre intercambio de información fue con Francia. Bueno, el gobierno uruguayo reacciona sobre el tema, no hay aclaraciones, bueno, queda en ese tema anecdótico. En diciembre del 2011, Uruguay excluye a Uruguay de la lista gris de entidades en vías de implementación de estándar sobre intercambio de información, verificando los avances y al superarse el PIER Review 1, pero le observa que no tenemos tratados con los socios, principales socios comerciales, Argentina y Brasil. Y bueno, un poco como resultado de esta observación es que ustedes saben, celebramos el tratado sobre intercambio de información con Argentina. En 2012, ley de registros de acciones al portador, de alguna manera otra influencia de estos estándares en Uruguay. El 24 de abril se suscribe el tratado con Argentina. En 2013, poco lo que comentábamos, a solicitud de sus países miembros, la OCDE comienza a elaborar este plan de acciones para evitar en este caso la ilusión fiscal internacional que es BEPS. BEPS por Base Erosion and Profit Shifting, que es erosión de bases imponibles y traslado de utilidades. Elabora un plan de acción. Este plan de acción se termina de diseñar a través de sus distintas acciones en el año 2015. Incluye 15 planes de acción en temas importantes como el treaty shopping, cómo evitar el uso inapropiado de tratados. Otros temas de actualidad como la agravabilidad de empresas del sector de la economía digital. Ustedes saben también en Uruguay este tema de tributación de empresas que tienen una presencia digital importante, pero que no tienen una presencia física importante que en muchos casos pueda llegar a constituir establecimiento permanente. Esto lo percibieron muchos países y es otro plan de acción importante, híbridos. Bueno, hay 15 planes de acción dentro de BEPS que atacan distintos aspectos de la ilusión fiscal. Otro comentaba cómo mejorar el mecanismo de solución de controversias en los tratados. En el 2014 Uruguay pasa a la fase 2 del peer review. Acá lo que se mira no es solamente el marco legal si cumple con los estándares internacionales, sino que en este caso lo que mira el peer review en su fase 2 es cómo se aplican esas normas en la práctica. Es decir, si realmente hay un intercambio de información efectivo en el marco de tratados. También es importante que hay un cambio, se produce en el año, creo que 2015 estamos hablando, un cambio en el estándar internacional sobre intercambio de información. Hasta el año 2015, el estándar internacional consistía en el intercambio de información a solicitud del otro estado aparte. Es decir, yo tengo un tratado y hasta ese momento el estándar era yo otorgo información fiscal en la medida que el otro estado aparte me la solicite sobre casos y contribuyentes puntuales, no con carácter general en el marco de expediciones de pesca. Bueno, ese es el estándar internacional. En el año 2015, la OCDE recomienda, también dentro del marco de este tipo de recomendaciones que se llamaba de soft law, cambiar el estándar de intercambio de información a requerimiento aparte a lo que llamamos el intercambio automático de información. Ya en este caso se recomienda aplicar mecanismos que permitan no solo intercambio de información a solicitud de parte, sino además incluir el envío periódico anual normalmente de información sobre distintos aspectos de las actividades de no residentes, fundamentalmente colocaciones bancarias o información financiera de las actividades de no residentes en el territorio del estado. Uruguay se adhiere a este estándar internacional en materia de intercambio de información, se compromete a implementarlo en el 2017 y no es el tema de la charla, pero ya actualmente se están tomando medidas, hay proyectos de ley que prevén obligaciones fundamentalmente para el sector financiero de recabar información sobre actividades de no residentes en Uruguay, que Uruguay se intercambiaría con los países con los que tenga el convenio, no a solicitud de parte, sino en forma automática, bajo un régimen que de alguna manera está imparentado con lo que los bancos ya establecían, en ese caso sin convenio, sino un poco por imposición de Estados Unidos en el marco del FATCA. Bueno, esto es ampliado, pero tiene de común que es obtención de información financiera para darle al estado, para que el estado pueda ser el objeto de un intercambio automático de información. En el año 2016 también otras novedades que tenemos es que a efectos de viabilizar esta implementación de los cambios incluidos en BEPS, Uruguay firma entre junio y julio dos convenios multilaterales, uno sobre asistencia administrativa, que la idea es que permita la aplicación de estos regímenes de intercambio automático de información en forma general sin tener que volver a renegociar cada uno de los tratados que tiene Uruguay, sin tener que llegar a un acuerdo bilateral con cada uno de los países. y como les comentaba, también firma otro convenio multilateral, todavía que no está en vigencia, pero que seguramente va a estar en vigencia a muy corto plazo, sobre las modificaciones recomendadas en materia de precios de transferencias, fundamentalmente con lo que tiene que ver con ciertos informes nuevos, country by country reporting, que van a permitir a los estados adquirir mucha más información sobre la operación global de los grupos. Uruguay a nivel de normativa interna también, como les decía, tiene estudio, seguramente va a ser aprobado a corto plazo, un proyecto de ley sobre transparencia fiscal, intercambio automático de información, que cubre distintos aspectos relacionados con esta tendencia. En definitiva, un poco es en este contexto que se celebran estos tratados que vamos a comentar ahora, y que vamos a ver, incluyen cómo estos tratados celebrados por Uruguay, el convenio para evitar la doble imposición entre Uruguay y Milatos Árabes, y el convenio con Chile, de alguna manera reflejan estas tendencias, fundamentalmente el convenio con Chile. Vamos a ver cómo en los textos de estos dos convenios se reflejan estos principales objetivos que habíamos comentado para los convenios para evitar la doble imposición. Básicamente, además del propósito general de promover el desarrollo y la cooperación entre los países, los dos objetivos básicos, que es el de evitar la doble imposición y también poner en práctica mecanismos de cooperación destinados a combatir la evasión fiscal y la elusión fiscal, yo diría en estos momentos, seguramente también como uno de los objetivos de estos convenios. Primero, vamos a referirnos al convenio para evitar la doble imposición entre Uruguay y Emiratos Árabes Unidos. Este convenio fue firmado allá hace casi dos años, en el año 2014, el 10 de octubre. Lo que pasa es que, como ustedes saben, los países tienen que, luego de la firma del convenio, todos los países tienen que adoptar ciertos mecanismos internos o seguir ciertos procedimientos internos para la entrada en vigencia de estos tratados. Normalmente lo que sucede o lo que está dispuesto en los tratados respecto de la entrada en vigencia de estos convenios es que una vez que los dos países hayan cumplido con sus procedimientos internos para la internalización del tratado, en general aprobación por el Congreso o en el caso de Uruguay por el Parlamento, se establecen determinadas fechas para su entrada en vigencia. En el caso del convenio con Emiratos Árabes, los dos países cumplieron con sus procedimientos internos para la aprobación del tratado, intercambiaron las notificaciones avisando que esos procedimientos se cumplieron y el convenio con Emiratos entró en vigencia el 13 de junio de este año. Con una salvedad, los últimos capítulos de estos tratados bajo el modelo OCDE en general prevén las fechas para los momentos o los mecanismos para entrar en vigencia. Normalmente pasan por firma, la ratificación por cada uno de sus estados partes y luego se establece a partir de qué momento van a entrar a regir. En el caso del convenio con Emiratos Árabes, en general ya está vigente. Lo que sucede es que de acuerdo con las disposiciones de este tratado y es una práctica que comúnmente se siguen mucho los tratados, se establece que en lo que tiene que ver con retenciones de impuestos o tratamiento sustancial de aspectos impositivos, va a entrar a regir a partir del 1 de enero del año siguiente al de su entrada en vigencia. Es decir que los aspectos de este tratado que tienen que ver, por ejemplo, con retenciones o tratamiento de rentas, entra a regir a partir del 1 de enero del año 2017. Otras cláusulas, por ejemplo, las cláusulas sobre intercambio de información, rigen automáticamente y ya pueden ser aplicadas por los estados. El convenio con Emiratos, básicamente, como les decía, sigue en su estructura básica, incluso en muchas de sus disposiciones, el modelo OCDE, tal cual lo tenemos ahora de acuerdo a la última versión. De vuelta, les decía, el modelo OCDE lo que tiene es la estructura, el esqueleto, la estructura básica del tratado. Obviamente, como no es obligatorio, sino que es simplemente una herramienta para facilitar la negociación de los tratados, en cada convenio los países podrán, y lo hacen, modificar cláusulas respecto del convenio, o tomar determinadas soluciones que se aparten de las recomendadas por el modelo OCDE. Esto es algo que sucede en todos los tratados, pero la estructura básica de este modelo, de este tratado, es la del modelo OCDE. Rápidamente, algunos aspectos del tratado con Emiratos, pero que son comunes a la mayoría de los tratados de este tipo celebrados por Uruguay. Primera referencia que teníamos, que me parece que es interesante para diferenciarlo o distinguirla de qué es lo que sucede con el tratado con Chile. Nombre del convenio. Ya apunta a los objetivos principales que tiene. En el caso del convenio con Emiratos, el nombre del tratado es convenio entre la República Oriental del Uruguay y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio. Ya acá me apunta a lo que eran los dos objetivos básicos de los tratados, prevenir la doble imposición y prevenir o combatir la evasión fiscal. Aquí yo ya aprovecho por cuestiones de tiempo para que no se extienda mucho la charla, a marcar la diferencia que tiene, por ejemplo, en este aspecto del convenio de Emiratos con el convenio con Chile. Que yo les decía, el convenio con Chile recoge varias de las principales recomendaciones efectuadas por la OCDE en el marco de BEPS con relación a estrategias de planificación fiscal abusiva. Si nos fijamos el nombre del convenio con Chile, vamos a ver diferencias respecto del de Emiratos. Aquí el convenio con Chile se refiere a convenio entre el gobierno de la República de Chile y el gobierno de la República Oriental del Uruguay para eliminar la doble imposición con relación a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y para prevenir la evasión y la ilusión fiscal. Entonces ya acá encontramos un poco en el marco de estas recomendaciones una mención expresa a la situación de la ilusión fiscal internacional. No solamente la evasión, sino también la ilusión fiscal internacional. En el tratado con Chile, también en la introducción al tratado, se hacen algunas menciones que son importantes y que no están en el de Emiratos. Cuando se hace la introducción al tratado en su propio texto, se dice, con la intención de concluir un convenio para la eliminación de la doble imposición con relación a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Y agrega, sin crear oportunidades para situaciones de nula o reducida tributación a través de evasión o ilusión fiscal, incluyendo aquellos acuerdos para el uso abusivo de tratados, treaty shopping, dirigidos a que residentes de terceros estados obtengan indirectamente beneficios de este convenio. Entonces, aquí ya tenemos, en esta primera parte de los dos tratados, unas diferencias que yo creo que son importantes o que reafirman ciertos conceptos y ciertas tendencias que se están dando en materia internacional. Este texto de introducción del tratado con Chile refiere a la ilusión, refiere a un aspecto muy importante que es que el objetivo de los tratados, claro, es de prevenir la doble imposición internacional. Pero durante mucho tiempo se discutió, si era legítimo en el marco de un tratado, utilizarlo para generar situaciones no de doble imposición, sino para generar situaciones de doble no imposición. Es decir, que una determinada renta en el marco de las reglas establecidas para el tratado pudiera no quedar grabada en ninguno de los dos estados. Bueno, las tendencias, vamos a ver algún aspecto en esto, pero las tendencias actualmente, las recomendaciones de la OCDE, tienden a apuntar o aclarar que estos tratados no deberían ser mecanismos para evitar situaciones, para generar situaciones de doble no imposición. Es decir, que por el uso del tratado, una renta, un patrimonio, no solamente no quedara grabado en los dos estados, sino que se lograra que no quedara grabado en ningún estado. Aquí se pone claro de que este, por lo menos de acuerdo a las tendencias actuales en materia de doble imposición, no debería ser un objetivo o un resultado de los tratados, evitar la imposición en uno u otro de los estados. Refiré también a un aspecto que yo les comentaba, es una estrategia de planificación muy usada en materia internacional y que se trata de prevenir, que es la situación de treaty shopping. Es decir, la situación en la cual un contribuyente o una persona en un sentido amplio que no sea residente en ninguno de los dos estados y que no podría o no hubiera podido obtener directamente los beneficios del tratado mediante ciertas estrategias como por ejemplo la interposición de una sociedad conducto con poca sustancia, etcétera, indirectamente lograra obtener los beneficios del tratado. La práctica de treaty shopping es una práctica que ha sido muy frecuente en materia de tributación internacional y que precisamente uno de los planes de acción de la OCDE en el marco de BEPS está destinado a evitar o a optar mecanismos para prevenir la utilización del treaty shopping para aprovechar indebidamente estos tratados. Esta situación del treaty shopping, es decir, que un tercero obtenga indirectamente los beneficios del tratado se ha visto como negativa porque afecta de alguna manera la dinámica de negociación de estos dos tratados. Es decir, cuando un país celebra un tratado con el otro haciendo concesiones desde el punto de vista impositivo como vamos a ver respecto a la aplicación de sus impuestos, la intención no es abrir un tratado con el mundo al cual pueda acceder cualquier otro país, incluso de jurisdicciones con las cuales no hay un tratado vigente indirectamente a esos beneficios. Entonces es una práctica que se ha usado y que se está tratando de prevenir. Y el tratado con Chile específicamente hace mención a que el tratado no está en espíritu del tratado permitir ni fomentar estructuras de treaty shopping. Bien, volvemos al de Milatos Árabes, que como decía refleja la estructura básica de este tipo de convenios. En cuanto al alcance y ámbito de aplicación, estos son aspectos centrales para la aplicación de estos convenios para evitar la doble imposición porque me definen en definitiva qué personas en un sentido amplio van a estar abarcadas por el tratado y qué tributos van a estar abarcados por este tratado. En el caso del tratado con Emiratos, siguiendo el modelo OCDE, la definición básica incluida en el capítulo 1 respecto al ámbito de aplicación del tratado es que el presente convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos estados contratantes. Es decir, el tratado se aplica a personas que sean residentes en uno o de los dos estados contratantes. En principio, a contrario del censo, los no residentes de cualquiera de los dos estados no podrían obtener los beneficios de este convenio. Eso en cuanto al ámbito personal de aplicación del tratado. Este artículo es el mismo que el del tratado con Chile, que también aplica a residentes en uno u otro estado aparte. Impuestos comprendidos es el otro aspecto del ámbito de aplicación del tratado. Tanto el tratado con Emiratos como el tratado con Chile establecen que en principio los convenios se van a aplicar a los impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio. Define qué se entiende por impuestos sobre renta o sobre el patrimonio. Dicen los que graban la totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de la propiedad mobiliaria o inmobiliaria y los impuestos sobre los importes totales de los sueldos o salarios pagados por empresas. Este alcance está en el convenio con Emiratos. También tenemos un alcance similar en este sentido en el convenio con Chile. Aquí una salvedad. La estructura es, aplica en principio, ahora vamos a ver por qué, a impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. La estructura del tratado con Emiratos y también el tratado con Chile es que incluye esa definición general sobre el ámbito en materia de impuestos y luego incluye una lista de los impuestos que a la fecha de celebración del tratado, los impuestos sobre la renta del patrimonio, que están comprendidos dentro del alcance de los convenios. Tanto el tratado con Emiratos como con Chile siguen este esquema, siguiendo el modelo OCDE. Y también siguiendo el modelo OCDE lo que se hace, además de listar los impuestos comprendidos en el ámbito de aplicación del tratado, es establecer que si en el futuro se crearán impuestos sobre la renta del patrimonio similares o análogos a los cubiertos por este alcance, que también se van a considerar abarcados por el tratado. Esta cláusula es muy importante y es frecuentemente de aplicación en los casos de modificaciones tributarias en los países. En la reforma tributaria de Uruguay durante el año 2007, recuerdan que en materia de impuestos a la renta hubo una enorme modificación de los tributos aplicables por Uruguay. Se fue el IRIC, apareció el IRPF, apareció el IRNR, apareció el IRAE. Nosotros en aquel momento ya teníamos tratados, algunos tratados de doble imposición celebrados con Alemania y con Hungría, que tenían esta cláusula que preveía la incorporación de nuevos tributos. La conclusión a que se llegó, sin ningún tipo de problemas, es que los nuevos impuestos creados en ese caso por Uruguay, hubiera sido lo mismo en el otro estado, pasan a estar incorporados en el ámbito del convenio porque son impuestos similares o análogos a los cubiertos en el alcance original. Entonces esa es una cláusula importante. Otro comentario respecto del alcance de los tratados. Yo les decía que en principio cubre nada más que los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. El comentario de en principio viene a cuento porque en lo que tiene que ver con el intercambio de información por disposición expresa de los tratados, esta limitación respecto de impuestos a la renta o al patrimonio, esta limitación no aplica respecto de intercambio de información. Es decir que los artículos sobre intercambio de información de ambos tratados y en realidad de todos los que se celebran bajo el modelo OCDE, en materia de intercambio de información no están restringidos a impuestos a la renta o patrimonio, abarcan cualquier impuesto nacional o municipal, directo o indirecto, que apliquen los estados parte del tratado. Es decir, cuando yo intercambio información o solicito información en otro estado, no necesariamente tiene que estar vinculada a impuestos a la renta o patrimonio, sino con cualquier impuesto directo o indirecto, nacional o municipal, que aplique el otro estado. Entonces por eso el comentario de que la limitación de impuestos a la renta o patrimonio no aplica respecto del intercambio de información. Bueno, el tratado con Emiratos siguiendo el modelo OCDE, el siguiente capítulo es un capítulo muy importante que tiene que ver con definiciones. Lo que hace el capítulo 2 en sus distintos artículos es definir distintos términos utilizados en el tratado. Esto es muy importante porque esa definición de términos otorgados en el tratado prevalece sobre la que eventualmente pudiera corresponder bajo el derecho interno de cada uno de los países. La definición de esos términos dadas por el tratado va a prevalecer en lo que tiene que ver con la aplicación del tratado sobre las disposiciones de derecho interno aplicadas por los estados partes. Tenemos un artículo 3 de definiciones generales que define distintos términos, algunos importantes, por ejemplo, aplican personas residentes en los estados partes del tratado. El término personas lo define en un alcance amplio, comprendiendo las personas físicas, las propiedades, las sociedades de personas, partnerships, las sociedades y cualquier otra agrupación de personas. Es decir, vemos dentro de esta definición de personas un alcance amplio del concepto. Me define el concepto de empresa, un concepto que es importante respecto del tratado, el concepto de empresa, utilidades empresariales. Y también me da reglas respecto de, en caso de un término no definido en el tratado, cómo deber interpretarlo. La regla en cuanto a los términos no definidos es que voy a tener que recurrir a las definiciones definiciones dadas por la ley tributaria del país que tenga que aplicarlo, salvo que esa interpretación del término no definido del tratado vaya contra el espíritu o se oponga al contexto del tratado. Pero en definitiva, en caso de términos no definidos, voy a la normativa interna, normativa tributaria interna de cada estado y la voy a aplicar, normativa tributaria, con preferencia de definiciones dadas por otras ramas del derecho. Y la voy a aplicar esa definición dada por el derecho interno tributario, salvo que contradiga el espíritu u otros aspectos de aplicación del tratado. Entonces eso es un poco la regla. Dentro de este capítulo 3, tenemos las definiciones generales, capítulo 2, perdón, tenemos el artículo 3 de definiciones generales y en los artículos 4 y 5, dos definiciones de conceptos que son muy importantes para la aplicación del tratado. El 4 me define el término de residente. El concepto o el término de residente que en realidad se define por reenvío a la normativa interna de cada estado, es muy importante, es fundamental porque en definitiva me determina el ámbito de aplicación. Recuerden que los tratados se aplican a residentes en uno u otro de los estados. Lo que tiene además de importante esta definición de residente es como me remite la normativa interna y la normativa interna para la definición de residencia no necesariamente o probablemente no coincida entre los dos estados, me da normas para definir en situaciones en las cuales, sobre todo en el caso de personas físicas, bajo la normativa interna pudieran ser considerados como residentes en los dos estados partes, me da normas de desempate, como le llaman en inglés las tie-break clauses, para definir en esos casos en cuales una persona bajo la normativa interna pudiera resultar residente de los estados, a efectos del tratado, me da ciertas cláusulas de desempate para ver a efectos del tratado en cuál de los dos países lo voy a considerar residente. Y toma aquí elementos como, por ejemplo, la residencia habitual, la nacionalidad, una serie de cláusulas de desempate que se van a aplicar por un orden determinado y me va a determinar en cuál de los dos países voy a considerar a esa persona como residente en situaciones en las cuales, bajo la normativa interna, pudiera ser residente en las dos. Entonces eso es importante. Sí. El artículo es quinto. Este me da un concepto que es fundamental para la aplicación del tratado con Emiratos y en realidad de todos los tratados para evitar la doble imposición, que es el concepto de establecimiento permanente. ¿Cuál es la importancia del concepto de establecimiento permanente en el marco de estos tratados para evitar la doble imposición? Bueno, como les decía, a efectos de evitar la doble imposición, un primer mecanismo que utilizan los estados es determinar cuál de los dos estados partes va a poder grabar determinadas rentas, cuáles no va a poder grabar, cuáles va a poder grabar y hasta qué límite. El concepto de establecimiento permanente es el concepto que, salvo para categorías no previstas expresamente, no reguladas expresamente en el tratado como dividiendos, utilidades o otras categorías que tengan objeto de tratamiento especial. El concepto de establecimiento permanente lo que me marca es el límite llegado del cual el país de la fuente, el país donde se generan ciertas utilidades empresariales va a poder grabarlas o no. Básicamente, el criterio general en materia de estos tratados es que, salvo para casos previstos especialmente, el estado de la fuente solamente va a poder grabar las utilidades empresariales de residentes en el otro estado en los casos en que ese no residente, ese residente de otro estado, tenga un establecimiento permanente en su territorio. Como ven, es fundamental porque, como regla, salvo casos específicamente previstos, si el no residente no tiene un establecimiento permanente en el territorio del país de la fuente, el país de la fuente no va a poder grabar esas utilidades empresariales. Si tiene un establecimiento permanente, la regla seguida por el tratado con Emiratos, también con el tratado con Chile, es que, si existe un establecimiento permanente, el estado de la fuente va a poder grabar las utilidades empresariales en la medida que sean atribuibles que hayan sido generadas por ese establecimiento permanente. Entonces, como ustedes van a ver, este concepto de establecimiento permanente es central para el funcionamiento de los convenios para evitar la doble imposición. El concepto de establecimiento permanente recogido en estos dos tratados, también en el modelo OCDE, es bastante similar con algunas particularidades que vamos a ver respecto del utilizado con un propósito distinto, afectos del IRAE. El concepto de establecimiento permanente recogido en el modelo OCDE y en estos tratados es de un lugar fijo de negocios a través del cual la empresa no residente desarrolla actividades en el país. Ese concepto de lugar fijo de negocios normalmente es interpretado como exigiendo la presencia de una cierta estructura en materia de activos, en materia de recursos humanos, con una cierta fijeza en el país de la fuente, a través del cual la empresa no residente desarrolle su actividad. Ese es el concepto general, la definición general de establecimiento permanente. Lugar fijo de negocios a través del cual se desarrolla una actividad en el territorio. En el tratado con Emiratos, en el de Chile y también bajo el modelo, la estructura que se sigue al igual que en el IRAE es de establecer esa definición general y luego establecer una lista positiva de situaciones que son consideradas como configurando un establecimiento permanente. Esto está contenido dentro de la definición de este tratado. Por ejemplo, encontramos que en los dos tratados se consideran como constituyendo un establecimiento permanente las sedes de dirección, las sucursales, oficinas, talleres, las fábricas, y luego tenemos algunos tipos especiales de establecimiento permanente que no siempre están en todos los tratados, pero en este caso de estos convenios vamos a ver si los encontramos presentes. Un caso es el de establecimiento permanente de construcción. El artículo 5 del tratado con Emiratos establece que una obra o un proyecto de construcción o instalación o montaje, o las actividades de inspección relacionadas con los mismos, o una plataforma de perforación, o un buque utilizado para exploración o explotación de recursos naturales, constituye un establecimiento permanente solo si dicho sitio, proyecto o actividades continúan por un periodo mayor a 183 días. Es decir, para este tipo de proyectos, de construcción, de instalación, de montaje, el tratado con Emiratos agrega las hipótesis particulares de buques utilizados para exploración de recursos naturales, se establece que van a constituir establecimiento permanente, con las consecuencias que ya mencionábamos, solo si se extienden por un determinado periodo, que en este caso es un periodo previsto en los 183 días. El tratado con Chile también incluye una disposición de este tipo, prevé la existencia de un establecimiento permanente de construcción, también lo prevé cuando la duración de ese proyecto de construcción o instalación o supervisión sea mayor a los 183 días, a los 183 días, perdón, a los 6 meses, con alguna diferencia. Por ejemplo, el tratado con Chile no prevé la situación de los buques para exploración o explotación, y con una particularidad importante, y acá tenemos una diferencia, una de las recomendaciones efectuadas por BEPS para combatir la dilución fiscal, que recoge el tratado con Chile, no el tratado con Emiratos Árabes. Uno de los problemas que se veía, tanto para este concepto de establecimiento permanente de construcción, como para el de servicios, como van a saber enseguida, es que muchas veces, para evitar la configuración de un establecimiento permanente, para evitar que se cumpliera ese lapso de 6 meses o 183 días, lo que hacían empresas multinacionales era utilizar distintas empresas vinculadas al grupo, que realizaran actividades vinculadas al proyecto, ligadas al proyecto, pero que cada una individualmente no llegara a cumplir con los 183 días, de modo de evitar la configuración de un establecimiento permanente. Esta es una situación que, como decíamos, es claramente una posible estrategia de dilución de planificación fiscal internacional, y BEPS es uno de los aspectos que trató de atacar. El tratado con Chile, en este caso, y recogiendo un poco esta recomendación de BEPS, establece respecto al establecimiento permanente de construcción, también aplicable al de servicios, como vamos a ver enseguida, que dice, la duración de las actividades a las que refiere este párrafo, se determinará agregando los períodos durante los cuales se desarrollan actividades en un estado contratante por empresas asociadas, siempre que las actividades de la empresa en ese estado, sean sustancialmente las mismas que las actividades desarrolladas en ese mismo estado, por su empresa asociada. Y me da una definición luego de que se entiende por empresa asociada a estos efectos. Pero de nuevo, vemos acá una influencia de BEPS en este nuevo tratado celebrado con Chile, que tiene que ver con una medida antielusiva para aplicar a estas situaciones que pretenden evitar la configuración de establecimiento permanente. Es decir, en el cómputo del plazo me incluye no solamente la actividad desarrollada por una empresa única, sino también si hay empresas asociadas que desarrollan actividades similares relacionadas con el proyecto, voy a computar el desarrollo de actividades por todas esas empresas para determinar si existe un establecimiento permanente. Bueno, otro tipo de establecimiento permanente que se prevé en algunos de los tratados celebrados por Uruguay no está específicamente contemplado en el modelo OCDE, pero sí en el modelo ONU y varios de los tratados celebrados por Uruguay incluyen ese concepto, es del establecimiento permanente de servicios. Aquí la lógica es similar al establecimiento permanente de construcción. Es decir, básicamente si una entidad no residente desarrolla o presta servicios en el estado del país de la fuente durante más de un cierto período que en el tratado con Emiratos y en el de Chile se establece también en los 183 días, en los 6 meses, esto también configura establecimiento permanente. Se entiende que la empresa no residente tiene un establecimiento permanente de servicios en el territorio del país de la fuente y por lo tanto habilita al país de la fuente agravar la renta derivada de estas actividades. Aquí un comentario al margen. Yo le decía, las normas del IRAE prevén también normas para establecimiento permanente con una finalidad distinta. Las normas del IRAE, ustedes saben, no te marcan el límite de cuando la renta va a estar agravada o no, sino básicamente te definen si la renta de fuente uruguaya va a estar agravada por el IRAE, si hay un establecimiento permanente, o de no suceder eso va a estar agravada por el IRPF o por el impuesto a la renta de los no residentes, según el caso. Perdón, más bien impuesto a la renta de los no residentes. Las normas uruguayas del IRAE contemplan el establecimiento permanente de construcción y el de servicios, con una definición bastante parecida utilizada por los tratados, pero con plazos distintos. En el caso de la norma de activa del IRAE, para que se configure el establecimiento permanente, los servicios tienen que durar más de seis meses y el establecimiento permanente de construcción tiene que ser un proyecto que dure tres meses o más. Lo importante es que para la aplicación de estos tratados que estamos hablando, o en realidad, en la lógica de cualquier otro tratado de la doble tributación, yo les decía, las definiciones o los criterios utilizados por el tratado, en este caso sobre el plazo para configuración del establecimiento permanente, va a prevalecer sobre los aplicados a nivel de la normativa local. Por ejemplo, en el establecimiento permanente de construcción, si yo tengo, bajo cualquiera de estos dos tratados, un proyecto de construcción que dure cuatro meses, en realidad, esa actividad no va a configurar el establecimiento permanente, por más de que bajo la normativa interna el plazo para configurar el establecimiento permanente sea de tres meses. Tenemos entonces una lista positiva de elementos que constituyen establecimiento permanente, y tenemos una lista negativa, una lista de situaciones que no constituyen establecimiento permanente. En esta lista negativa se incluyen una serie de situaciones que se consideran normalmente accesorias o auxiliares a la actividad principal de la empresa no residente, y que de verificarse se tienen que entender como no constituyen de un establecimiento permanente. Hay una lista de varias actividades, por ejemplo, utilización de instalaciones con el único fin de almacenar o exponer bienes o mercancías pertenecientes a la empresa, depósitos de bienes o mercancías, lugar fijo con el único fin de comprar bienes o mercancías, o de recoger información para la empresa. Estas situaciones previstas en la lista negativa, de acuerdo con lo previsto por el tratado, no configuran establecimiento permanente. Aquí una particularidad que tenemos, que ya Uruguay la incorporó en su normativa local a efectos del IRAE, y que constituye un apartamiento también respecto del modelo OCDE, es lo que tiene que ver con... El modelo OCDE prevé hasta el momento que la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar o exponer bienes o mercancías, o de entregar bienes del no residente, o de entregar bienes del no residente, en el modelo OCDE esta actividad no... La propuesta afectada por el modelo OCDE no constituiría establecimiento permanente. Uruguay ya en sus normas sobre IRAE entendió que la utilización de un depósito para la entrega de mercaderías no estaba constituido en la lista negativa, o sea que podía constituir establecimiento permanente, y ese criterio también se sigue en los dos tratados. El tratado de Emiratos y el tratado con Chile. Es decir que la utilización de un depósito para la entrega de mercaderías no se considera como integrando la lista negativa en un apartamiento respecto de lo establecido por el modelo OCDE. Dentro de este artículo, otro aspecto a destacar, es lo que tiene que ver con el establecimiento permanente de agencia. Y acá también tenemos una diferencia importante entre el convenio con Emiratos y el convenio con Chile. La regla establecida en el tratado con Emiratos, criterio similar mantenido por el IRAE en Uruguay, es que la actuación en territorio, en este caso uruguayo, el país de la fuente, de un agente dependiente, es decir, de una persona en un sentido amplio que tenga habitualmente poderes, que tenga y ejerza habitualmente poderes legales para celebrar contratos en nombre del no residente, se considera que esa situación, el ejercicio habitual de poderes que faculten a celebrar contratos por el no residente, se considera que esa situación configura un establecimiento permanente de agencia. Es decir, que la actuación de esa persona, de ese agente, configura un establecimiento permanente. Bueno, esa es la solución seguida para el IRAE, también la solución que prevé el tratado con Emiratos Árabes. ¿Qué sucede? Se detectó dentro del marco de estas estrategias de planificación tributaria agresiva, que para evitar la configuración de establecimiento permanente de agencia. Empresas lo que hacían era, no daban facultades legales, poderes expresos para concluir contratos al agente local, pero en definitiva el contrato lo tenía que firmar la empresa del exterior, pero ese agente tenía un rol fundamental en la concreción, en la actividad conducente a la firma de estos contratos y la ejercía habitualmente. Es decir, por un aspecto formal se evitaba la configuración del establecimiento permanente de agencia. Este fue un problema detectado en el marco de BEPS y también en los tratados en los que nos interesa el tratado con Chile, tenemos una norma respecto al establecimiento permanente de agencia que contempla esta situación. En la definición del establecimiento permanente de agencia contenida en el tratado con Chile, se incluye un párrafo que no está en el de Emiratos que dice que, no obstante las disposiciones de los párrafos anteriores, cuando una persona actúe en un estado contratante por cuenta de una empresa y de esa manera concluya contratos o habitualmente, esto es lo importante, cumple el rol principal que lleva a la conclusión de contratos que son concluidos rutinariamente sin modificaciones sustanciales por parte de la empresa y tales contratos sean en el nombre de la empresa para la transferencia de propiedad o para otorgar derechos a usar la propiedad o para la prestación de servicios por parte de esa empresa del exterior, en esos casos se entiende que también se configura establecimiento permanente. Entonces la diferencia está que, en el modelo OCDE tal cual está ahora, en el convenio con Emiratos, la configuración del establecimiento permanente de agencia toma en cuenta un aspecto, si se quiere, en buena medida formal. Es decir, si existen poderes legales, poderes jurídicos para concluir, para firmar contratos por la empresa no residente, la empresa del otro estado. En el tratado con Chile se va más a un aspecto sustancial. Es decir, que aunque esos poderes jurídicamente no existen, si el agente local cumple un rol fundamental en la concreción de los contratos y en la negociación de esos contratos, igualmente se puede entender de que esa situación configura un establecimiento permanente. Este es otro aspecto de la influencia de BEPS en los convenios y puntualmente en este caso en el convenio con Chile, que por un tema de fecha de celebración recogió muchas o varias de las recomendaciones efectuadas por BEPS en el plan de acción, cuya versión final fue de diciembre del año pasado. Bien. Capítulo, entonces tenemos el definición. Luego pasamos, siguiendo el esquema OCDE, a un tercer capítulo de estos tratados, en los cuales lo que se hace es establecer criterios para la distribución de la potestad impositiva entre los dos estados partes. En los artículos del capítulo 3, los estados partes acuerdan respecto a los distintos tipos de rentas, qué rentas van a poder ser grabadas exclusivamente por el país de residencia, qué rentas también podrán ser grabadas por el país de la fuente, y en ese caso, cuándo va a poder grabar el país de la fuente sin restricciones de ningún tipo, de acuerdo a su numeración interna, o cuándo va a poder grabar esas rentas, pero hasta un determinado tope, hasta un determinado límite. Contempla distintas situaciones en este caso, respecto de cómo se distribuyen esas potestades impositivas. Bueno, tenemos dentro de este capítulo un primer artículo, tanto en el convenio con Emiratos Árabes como con Chile, que se refiere a las rentas inmobiliarias, las rentas derivadas de bienes inmuebles localizadas en el territorio de otros estados partes. Siguiendo el modelo OCDE, en este caso, normalmente en el caso de rentas inmobiliarias siempre se le atribuye al país de la fuente, al país de localización de esa propiedad inmobiliaria, la posibilidad de grabar las rentas derivadas de esa propiedad inmobiliaria. La particularidad es que esto es sin perjuicio que el país de residencia también los pueda grabar. Entonces, al igual que en los otros artículos, tenemos situaciones en las cuales, en teoría, una misma renta puede ser grabada por los dos estados. Hasta ahí tendremos doble imposición. Lo que sucede es que en uno de los capítulos de estos tratados, se prevén los mecanismos para evitar la doble imposición. Es decir, en situaciones en las cuales, una misma renta o patrimonio, bajo las reglas establecidas por el tratado, pueden ser grabadas total o parcialmente por los dos estados, se van a aplicar mecanismos para evitar la doble imposición, crédito o exoneración fiscal. En el caso de estos dos tratados, básicamente los mecanismos para evitar la doble imposición están basados en el otorgamiento de crédito fiscal que prevén que realmente se concrete esa situación de doble imposición. Artículo 7 de utilidades empresariales. Algo comentamos sobre este punto. y está previsto en los dos artículos. Es el criterio general que comentamos que las utilidades empresariales obtenidas por una empresa de un estado parte del tratado, solamente van a poder ser grabadas por el otro en la medida que exista un establecimiento permanente bajo la definición que comentábamos. Y solo van a poder ser grabados además en la medida que esas rentas hayan sido generadas o a través de ese establecimiento permanente. Tenemos luego una serie de aspectos relacionados con este artículo que básicamente son los mismos recogidos o siguen el esquema recogido en el modelo OCDE que tienen que ver con tratamientos de rentas derivadas de la navegación marítima o aérea. Un artículo de empresas asociadas. No nos vamos a extender respecto a este artículo, pero el concepto de precios de transferencia surge básicamente del modelo OCDE y de este tipo de artículos que permite hacer ajustes a cada uno de los estados sobre las rentas obtenidas por empresas en transacciones con vinculadas cuando esas rentas no se ajusten a una situación de libre mercado, a un principio ANS-LENG. Permite hacer ajustes sobre esas rentas. La particularidad respecto a la existencia de estos ajustes es que en el caso de los tratados se prevé normalmente y sucede en el caso de los tratados con Emiratos y con Chile que cuando un Estado en aplicación de normas de precios de transferencias sobre empresas asociadas efectúe ajustes porque la renta no se ajustó a esa situación de libre mercado, el otro país va a tener que hacer un ajuste correlativo. Es decir, si yo efectúo ajustes, el otro país para evitar también situaciones de doble imposición va a tener que efectuar un ajuste correlativo sobre esa renta. Esta situación que no se nos da bajo las normas uruguayas de precios de transferencias cuando no tenemos un acuerdo con el otro Estado, ese ajuste correlativo no existe, la práctica aplicable en general bajo los tratados y puntualmente en los Emiratos Árabes y con Chile es que cuando un Estado efectúe ajustes por concepto de precios de transferencias bajo el artículo de empresas asociadas, el otro Estado deberá hacer un ajuste correlativo. Lógicamente, si hubiera diferencias en cuanto al criterio aplicado para esos ajustes entre los dos Estados, la solución a aplicar, bueno, tendrá que ir, es complicado, pero habrá que ir por el mecanismo de solución de controversias o de mutuo acuerdo en los tratados que lamentablemente no funcionan muy bien. Pero el principio es que ajustes de precios de transferencias corresponden a ajustes correlativos por el otro Estado. Luego, vienen tres artículos que son muy importantes en la aplicación de estos tratados, son algunos de los artículos los cuales los inversores prestan especial atención, que son los artículos que tienen que ver con el tratamiento, los dividendos, intereses, regalías, y en este caso estos dos tratados servicios técnicos abonados de un Estado al otro Estado parte con el tratado. Vamos a ver en el convenio con Emiratos Árabes, la particularidad como regla general para la aplicación de las tasas de retenciones aplicables para estos tres conceptos, es que como regla general, la tasa, o más bien dos conceptos. Lo que me marca este tratado cuando me establece determinadas tasas de retención, no es la tasa que efectivamente va a ser aplicada, sino que lo que me marca es la tasa máxima que va a poder aplicar sobre este tipo de pagos el Estado desde el cual se efectúa el pago de dividendos, de intereses o regalías. Yo voy a saber la tasa máxima que bajo el tratado se va a poder aplicar. Pero si la tasa aplicable bajo el derecho interno es inferior a esa, bueno, aplicaré la tasa que derive de mi normativa doméstica. Ese es un concepto importante a tomar en cuenta. Bueno, en el tratado con... Bueno, otro aspecto importante es que normalmente siguiendo este criterio, las tasas que se acuerdan bajo los tratados, y precisamente con la finalidad de promover el flujo de inversiones, facilitar los negocios, normalmente la tasa máxima que se fija suele ser inferior a la tasa máxima que alguno de los dos estados partes aplicaría. Y bueno, vamos a ver entonces un poco cómo funciona esto en los tratados. Bueno, en el caso del convenio con Emiratos Árabes Unidos, tenemos los artículos correspondientes, son el 10 de dividendos, el 11 de intereses, y el 12 de regalías y honorarios por servicios técnicos. Las tasas que se fijan como máximas bajo el tratado con Emiratos, son las que vemos en esta transparencia. En materia de dividendos, se fija como tasa máxima de retención por estado de la fuente, una tasa del 5% del importe bruto de los dividendos, cuando esos dividendos se paguen al beneficiario efectivo de esos dividendos, sean sociedades o instituciones gubernamentales. Y de no ser así, la tasa de retención, la tasa máxima de retención es del 7%. Por ejemplo, en el caso de dividendos pagos que no sean pagos a sociedades, sino por ejemplo a personas físicas. Bueno, acá en el caso de Uruguay, dividendos pagos para Uruguay, como ustedes saben, respecto de pago de dividendos, podría haber una disminución de la tasa imponible, ya que normalmente la que aplicamos es del 7%. Hecha la salvedad de que Uruguay, como ustedes saben, topea también el monto grabado de los dividendos en función de las rentas fiscales uruguayas, entonces la tasa efectiva en Uruguay podría ser inferior. Pero bueno, de no ser así, el máximo que podríamos aplicar de retenciones de Uruguay a sociedades localizadas en Emiratos Árabes sería del 5% o 7% del monto bruto de los dividendos en los demás casos. En el caso de dividendos, no es una hipótesis muy frecuente, pero para comentarlo, Emiratos Árabes no aplica retención sobre dividendos pagados al exterior. O sea que en definitiva, en el caso de Emiratos Árabes, la tasa sería del 0%, estaría por debajo de este tope. Caso de los intereses, artículo 11. Acá también se establece como impuesto máximo que pueda pagar el país de la fuente por intereses abonados al otro estado, el 10% del importe bruto de los intereses. Aquí también, como ustedes saben, tenemos que como regla la retención aplicada en Uruguay sobre dividendos abonados a no residentes es del 12%, o sea que aquí la tasa de retención sería inferior. En el caso de Emiratos Árabes, si Emiratos Árabes tampoco aplica una retención sobre intereses abonados al exterior, por lo menos de acuerdo a la información que yo tengo, entonces no aplicaría esa retención tampoco. El artículo 12 del tratado refiere a una situación similar, pero para la categoría de regalías y honorarios por servicios técnicos. Aquí un aspecto a destacar es que este artículo contempla tanto el pago por regalías como el pago de honorarios por servicios técnicos con un alcance amplio, bastante similar al que utiliza Uruguay de efectos del IRAE. Esto es una particularidad porque existen muchos convenios que no prevén una categoría especial para pagos de servicios técnicos. Por lo tanto, en esos convenios que no prevén una categoría especial para pagos de servicios técnicos, me va por el artículo de utilidades empresariales, es decir que para otros convenios que no prevén esta categoría especial, si se prestan servicios técnicos desde el exterior y la empresa no llega a constituir establecimiento por mente, bajo el artículo de utilidades empresariales, el país de la fuente no retiene. Bueno, este no es el caso del tratado con Emiratos, en el cual en el artículo sobre regalías se incluye también pagos por servicios técnicos, entonces quedan estos sujetos también a estos topes respecto de retención. ¿Cuáles son las tasas aplicables? Bueno, las tasas aplicables van a ser del 0% en el caso de regalías o honorarios por servicios técnicos relacionados con la exploración, extracción o explotación de hidrocarburos. Va a ser del 5% del importe bruto de las regalías en el caso de pagos por el uso o el derecho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos y del 10% del importe bruto de las regalías honorarios por servicios técnicos en todos los demás casos. Aquí una salvedad. Si bien el concepto de regalía normalmente o doctrinariamente se suele asociar con pagos por el derecho al uso o explotación de ciertos intangibles, en el marco del modelo OCDE y de la mayoría de los tratados para evitar la doble imposición se incluyen dentro del concepto de regalías los pagos efectuados por el alquiler de equipos industriales o el uso de equipos industriales, comerciales o científicos. A efectos del concepto de regalía incluido en los tratados, y esto sucede en el tratado con Emiratos Árabes y también con Chile, se considera ese alquiler de equipos como una regalía. Aquí también la aplicación de este tratado puede resultar en reducciones del impuesto aplicable en Uruguay porque como ustedes saben en el caso de pagos de regalías o pagos de servicios técnicos la tasa del impuesto normalmente aplicable en Uruguay es del 12%. Emiratos Árabes tampoco no aplica retenciones o pagos de servicios técnicos abonados al exterior. ¿Qué pasa en el caso con Chile respecto de estos artículos? Bueno, en el caso de Chile las tasas máximas de retención aplicables bajo el tratado con Chile son en el caso de los dividendos, las máximas tasas de retención son del 5% cuando la sociedad del otro estado tenga una participación directa de al menos 25% de las acciones de la empresa que paga los dividendos, en ese caso la tasa es del 5% y en los demás casos, es decir, cuando no se llega a ese porcentaje del 25%, la tasa máxima va a ser del 15%. En el caso de Uruguay, entonces estaríamos por debajo, la tasa del 7%. Respecto de Chile, una salvedad importante a considerar que deriva un poco del sistema tributario aplicado en Chile, es que el artículo sobre dividendos del tratado establece que estos topes de retenciones que no van a afectar la aplicación de un impuesto chileno que se denomina adicional impuesto primera categoría. Esto básicamente, el esquema es el siguiente, Chile el sistema que utiliza respecto de la imposición de rentas de utilidades empresariales y de dividendos aplica lo que se llama un impuesto de primera categoría que tiene una tasa del 25% y cuando se giran dividendos al exterior aplica un impuesto adicional, adicional impuesto de primera categoría que tiene una tasa del 35%. Lo que sucede es que cuando se aplica esa retención del impuesto adicional en el pago de dividendos al exterior, se permite acreditar de ese 35% el impuesto a la renta aplicable a nivel de la sociedad que paga los dividendos. Lo que sucede es lo siguiente, esa acreditación del impuesto de primera categoría respecto al impuesto adicional a los pagos al exterior, cuando el pago de dividendos se realiza a un país con el cual Chile no tiene tratado, la acreditación del impuesto a primera categoría, lo que sería el impuesto a la renta de actividades empresariales nuestro, la deducción respecto al impuesto aplicable al pago de dividendos está limitada al 65% del impuesto de primera categoría. O sea que hay una limitación en el caso de la acreditación del impuesto corporativo en la ocasión de pago de los dividendos. Pero cuando se realiza ese pago con tratados, con países con los cuales Chile tiene tratado, el crédito por el impuesto aplicable a nivel empresarial respecto del impuesto aplicable sobre los dividendos es sin ningún límite. Entonces, si bien esta retención en esta cláusula que le denomina cláusula Chile y que incluye en todos los tratados, si bien esta limitación sobre el pago de dividendos no aplica para Chile en lo que tiene que ver con retenciones sobre dividendos, ya la existencia de un tratado en Uruguay ya genera un efecto beneficioso en la incidencia del impuesto porque permite la acreditación total respecto del impuesto adicional aplicable en pago de dividendos, permite acreditar totalmente el impuesto de primera categoría aplicable. Yo hablando con los colegas de Chile, me decían que el efecto de la existencia de un tratado, que además esto, por lo que me comentaban, esto en realidad ya se estaría aplicando en Chile porque basta que haya un tratado celebrado con un país, el efecto sería aproximadamente de un 10% del impuesto, ya la existencia del tratado reduciría en un 10% aproximadamente el monto tributario aplicable en el pago de dividendos al permitir acreditar totalmente el impuesto corporativo. Bueno... Sí. Entonces lo que dijiste es que el impuesto adicional, el impuesto de primera categoría se acredita respecto del adicional. Exacto, sí. Cuando no tenés tratado te permite acreditar 65%, cuando tenés tratado todo. Y por lo que me comentaban los colegas de Chile, en realidad para que aplique esta reducibilidad total basta que haya un acuerdo celebrado. Es decir, que esto supuestamente ya estaría aplicándolo en Chile por más que el tratado no haya entrado en vigencia. O sea, que eso lo que aplica es la tasa de discusión de viviendos 35, la resta de 25, que haría 10. La tasa... Que haría realizarse el 5 del 15. Bueno, no es exactamente así porque las bases imponibles son distintas. O sea, te van a permitir acreditar el impuesto a la renta corporativa, ¿no? El 100% es el 25 y a la hora del incluimiento es el 25, que haría 10, que comparar con el 5 del 15. Claro. Sí, sí, sí. No, pero esto no te aplica. O sea, lo que te dice la cláusula, lo que te dice esta cláusula es, en el caso de Chile, nada en este convenio afectará la imposición en Chile de un residente en Uruguay, con relación a las utilidades atribuibles a los establecimientos permanentes situados en Chile, tanto bajo el impuesto de primera categoría como el impuesto adicional, siempre que el impuesto de primera categoría sea totalmente deducible contra el impuesto adicional. Entonces lo que vas a aplicar, no vas a aplicar estos topes, te van a permitir deducir totalmente el impuesto de primera categoría en ocasión del pago de los dividendos. Es una cláusula especial que Chile utiliza en todos los tratados para evitar la doble tributación y que ya te está generando, más allá de los topes, un efecto beneficioso en Chile. ¿Solo aplicaría para Uruguay? Para Uruguay. Solo aplicaría para Uruguay. En Chile tiene este otro efecto que te comentaba. Si Chile, por ejemplo, cambiara las normas sobre la acreditación total del impuesto de primera categoría, se empieza a operar el tope. Pero mientras no lo haga, lo que está aplicando son las normativas ventanas. Fíjate que acá te dice que no aplica siempre que el impuesto de primera categoría sea totalmente deducible contra el impuesto adicional. Es una condición que se establece. ¿Cuánto tratamos de porcentaje o de cuánto? Porcentaje, porcentaje. ¿En el tratado decís tú? Cuando hablamos del 5% o del 15%, vamos a hablarlo siempre sobre el monto bruto de los honorarios o intereses o regalías o servicios técnicos. El máximo que puedo aplicar es poner el 5% del importe bruto de los dividendos. Pero cuando hablamos de que podés aplicar el impuesto de primera categoría, de distribución de dividendos, hablamos de tasas, de porcentuales, no de monto. Hablamos de tasas porcentuales. Mirá, yo acá tenía un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que en una situación contratada, supongamos que tengo una renta agravable de 1.000, el impuesto de primera categoría sería 250, yo podría distribuir 750, y supongamos que distribuyo 750 al exterior. Habría un grossing up ahí, agrego el impuesto de primera categoría y llego a 1.000. Base del impuesto adicional sería 1.000, el impuesto adicional sería el 35%, 350, y ahí el crédito que yo tenía sería de la totalidad del impuesto de primera categoría, es decir, de 250. Pero claro, ese sería el esquema que pusiera, y ya está generando un efecto en Uruguay. Bueno, en el caso de Chile... En el ejemplo que vos planteabas, 250 de deducción, si no hay convenios, el 65% de esos 250. Claro, en el mismo ejemplo que yo les comentaba, pagando 1.000, en el caso de que no tuviera tratado, yo lo único que podría deducir sería el 65% de 250, o sea, 162,5. En una pudo acreditar 250, todo el impuesto de primera categoría, y en el otro caso solamente el 65% de 250, o sea, 162,5. ¿Está bien? Bárbaro. Bueno, este... Vemos en los siguientes los tasas de retenciones sobre intereses en el tratado con Chile. Sería 4% en el caso de préstamos a un plazo no menor de 3 años destinado a financiar proyectos de inversión, y 15% en el resto de los casos. Aquí también, respecto, ustedes saben, de la retención aplicable en Uruguay, podría haber una reducción en el caso de ciertos créditos destinados a financiar proyectos de inversión. Y también, bueno, el 4% va a aplicar en los intereses derivados de ventas a créditos efectuadas por vendedores de maquinaria y equipos. Ahí también el tople aplicado en Chile sería el 4%, o sea que también podría haber una reducción en la tasa aplicable en Uruguay. Regalías, la máxima retención aplicable es el 10%, y aquí, a diferencia del tratado con Emiratos, tengo un artículo separado que me prevé la situación de servicios técnicos, también me establece un tope para la retención que estaría sobre servicios técnicos que estaría en el 10%. Con lo cual también, bajo las normas de retención aplicables en Uruguay, la base imponible sería menor, tanto regalías como servicios técnicos como reglas, ustedes saben, nosotros aplicamos el 12%. Respecto del software, aquí un comentario en el caso de Chile, algunos pagos se han planteado respecto de tratados, qué sucede con el software diferenciando las rentas derivadas de software de paquete, como le llaman shrink wrap, ya constituido paquetes de software, respecto de los pagos por software hecho a medida o adaptado al cliente. Aquí en el caso de Chile tenemos una aclaración en el protocolo del tratado respecto del software, que me dice, en el protocolo del tratado con Chile, que cuando se trate de pagos por programas computarizados, estándar, de paquete, en ese caso las utilidades van a ir, el tratamiento de las utilidades va a ir por el artículo de utilidades empresariales, es decir, no lo voy a considerar en ese caso de software de paquetes como un pago de una regalía. Ahora, cuando se trate de pagos que no sean por servicios, por software de paquetes, sino por ejemplo, por desarrollo de software a medida, etcétera, etcétera, o por derecho a usar o explotar determinado software específicamente que no sea de paquete, en ese caso el tratamiento del software va bajo el artículo de regalías y aplican los topes de regalías. Software de paquete va por utilidades empresariales, y yo no grabo, salvo que exista establecimiento permanente, y en el caso de software que no sea de paquete, software no estandarizado, el tratamiento de los pagos por ese software va bajo el artículo de regalías. Tanto en el tratado de Chile como de Miratos, y siguiendo el modelo de OCDE, la aplicación de estos topes a la tributación de estas rentas específicas, está limitado a cuando los pagos se efectúen a quien sea el beneficiario efectivo de esos pagos. El concepto de beneficiario efectivo no está definido en los tratados, ha sido objeto de una gran discusión doctrinaria respecto de cuál es el alcance del tratado, se entiende que excluye pagos recibidos por compañías conductas que no revistan la calidad de beneficiario efectivo, que excluye también situaciones de treaty shopping, o casos en los que el pago se ha recibido por cuenta de un residente en otro estado, pero no tenemos una definición puntual. En los dos tratados se contempla que para que apliquen estos topes el pago deberá efectuarse a un beneficiario efectivo del tratado. La particularidad que tenemos en el tratado con Chile, y que no tenemos en el tratado con Emiratos Árabes, es que además de este mecanismo de beneficiario efectivo, que es en definitiva o cumple la función de una cláusula antielusiva, en el tratado con Chile, tenemos la particularidad que se incorporó una cláusula especial sobre limitación de beneficios. Es una cláusula extensa, bastante compleja, pero que básicamente lo que establece es que para poder lograr los beneficios del tratado, las tasas reducidas previstas en el tratado, va a ser necesario que la persona, en un sentido amplio, del otro estado que recibe esos beneficios, cumpla una serie de condiciones adicionales respecto a, por ejemplo, la titularidad de un determinado porcentaje de acciones de la empresa que paga los dividendos, la existencia de un fin de negocios de esa empresa que recibe los pagos que exceda simplemente de la obtención de los beneficios obtenidos para el tratado, exige una serie de condiciones específicas que lo que hacen es limitar los beneficios a determinadas hipótesis específicamente previstas en el tratado. De vuelta, para evitar situaciones derivadas del uso inapropiado de tratados y fundamentalmente situaciones de treaty shopping. Este tipo de cláusula de limitación de beneficios es relativamente nueva, es muy extensa en el tratado con Chile, sigue las recomendaciones elaboradas por BEPS en este sentido, y yo diría que tiene una ventaja y una desventaja. Por un lado, en materia de como ventaja, yo diría que es lo suficientemente detallada como para saber con claridad en qué situaciones voy a poder obtener los beneficios del tratado y cuándo me lo van a poder negar. El tema es que los test que se utilizan, los test que prevé esa cláusula de limitación de beneficios, son muy estrictos y detallados. La cláusula de beneficiario efectivo, que cumple una medida similar en cierta medida, la desventaja que se le criticaba en muchos casos es su relativa ambigüedad, porque más allá de que había cierto consenso en que no aplicaba a compañías conductos o a ciertas situaciones claras de treaty shopping, al no haber una definición concreta, la aproximación que se había llegado es a un cierto consenso internacional sobre el tema, pero que podía dar lugar a grandes dudas de interpretación. La situación que tenemos en el tratado con Emiratos, es esta cláusula de beneficiario efectivo, con un alcance amplio, no totalmente definido, en el tratado con Chile tenemos además como mecanismo antiilusión, no solamente la cláusula de beneficiario efectivo, sino esta cláusula de limitación de beneficios que me establece una serie de tests que va a haber que chequear en el caso de las empresas que traten de acceder al tratado para ver si realmente los beneficios del tratado, por ejemplo, en materia de retenciones, les van a resultar aplicables o no. Bueno, decíamos los dos tratados prevén tanto el de Chile como el de Emiratos Árabes, prevén siguiendo el modelo OCDE, además de las reglas para distribución de potestad impositiva, prevén los casos en cuales una misma renta o patrimonio puede estar agravado en los estados, prevén mecanismos para evitar la doble imposición. Los dos estados optan por el mecanismo del crédito fiscal, es decir, otorgamiento de créditos por impuestos aplicables en el otro estado, a los efectos de evitar la doble imposición. Respecto de cooperación para evitar la dilución fiscal. Los dos países, los dos convenios tienen cláusulas para intercambio de información fiscal que básicamente siguen la última reacción del modelo OCDE, un poco lo que les comentaba, el intercambio de información, no se podrá poner para intercambio de información normas relativas al secreto bancario o al secreto tributario, se exige un manejo confidencial de la información proporcionada bajo el tratado. Tal cual está la redacción, no se es específico si el mecanismo a utilizarse va a ser el del intercambio de información a requerimiento de parte o el de intercambio automático de información. Yo les diría que hoy por hoy estaría, el mecanismo sería intercambio de información a requerimiento de parte, salvo que cuando Uruguay adhiera e internalice los últimos acuerdos sobre intercambio automático de información, esos acuerdos son compatibles con la aplicación de estos dos tratados, entonces seguramente que en el marco de estos dos tratados se va a procesar también el intercambio de información automática. Como les decía, hay un proyecto de ley que actualmente está en estudio del Parlamento que establece distintos aspectos de cómo se va a recabar esa información, sobre todo el sector financiero, para el intercambio de información y una vez que eso se internalice, bueno, estarían dentro del marco de lo previsto, ese intercambio de información automático estaría dentro del marco también del previsto bajo estos dos tratados. Porque los dos tratados no definen, no son específicos en cuanto a si el intercambio de información debería darse solamente a requerimiento de parte o si es compatible con el intercambio automático de información, yo entiendo que sí. Respecto a entrar en vigencia de los dos tratados, decíamos que el tratado con Emiratos Árabes ya entró en vigencia a partir del 1 de junio. El convenio con Chile fue celebrado el 1 de abril del 2016, todavía no han cumplido con las etapas internas de internalización por los dos estados, hasta donde tengo entendido, no sé si Marcia me va a confirmar, yo no tengo entendido que todavía no fue remitido tampoco al Parlamento el tratado con Chile para aprobación. Ayer estuvo haciendo comentarios sobre el tratado del Presidente de la República en la reunión que tuvo, o sea que es de esperar de que a corto plazo esto vaya al Parlamento y se cumpla con el proceso de internalización. El criterio seguido por el tratado con Chile también es que una vez que los dos países cumplan con los procedimientos internos y intercambien las notificaciones sobre cumplimiento de dichos procedimientos, en general el tratado va a entrar en vigencia en general y respecto el tratamiento de los impuestos retenidos en la fuente entre ahí en vigencia a partir del 1 de enero del año siguiente al de entrada en vigor del tratado. Con lo cual si en este año se cumplen los procesos de internalización y se intercambian las notificaciones, las disposiciones tributarias de estos dos tratados, del tratado con Chile, empezaría a regir el 1 de enero del 2017, al igual que el de Emiratos que ya fue probado y que ya entró en vigor, pero que también prevé que aplicara a partir del 1 de enero del año siguiente a la entrada en vigencia. Bien. Bueno, la idea era esto, poco darle un pantallazo de los nuevos desarrollos en materia de hecho tributaria internacional y cómo se reflejaron los nuevos tratados. Estamos un poco pasados de hora, pero quedo a las órdenes desde ya, por si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún aspecto que quisieran plantear, quedo a las órdenes.